Hola, hola mi gente, bienvenidos al show de la familia cubana, como siempre el elenco completo reunido y hoy tenemos un programa diferente, por así decirlo, atípico y tenemos tres invitados, creadores de contenido, influencers, como le quieran llamar ustedes, vamos a darle la bienvenida a Pipo Pérez, Irarriñac y al Disney. Bienvenido, bienvenido, como se siente con esta invitación, como se sienten hoy, como se han sentido detrás de cámara con nosotros aquí, primero, una introducción. A mí, súper bien, mi hermano, ustedes son tremendos cargadores. Están listos para todas las preguntas que les tenemos preparadas a ustedes. Vamos a empezar por lo básico, me pueden decir cada uno, por el orden, no sé, esto no es un regalo aquí, pero también es que es Pipo y el Disney es de ella, como se llame. Ah, no, pero espérate, el nombre, de dónde son, de qué provincia son, porque aquí todos somos de La Habana, no sé ustedes de dónde se llame. ¿De la Habana? ¿En serio? El nombre, de qué provincia son, vamos a empezar por ahí. Que empiecen las mujeres, limón limonero, hay que ser caballero. Sí, eso es machismo. Eso es machismo. Hay que ser machismo. La deja para acá. La rompe, Pipo. Dale. Bueno, ¿qué cosa es? La broma. Yo soy de tu barrio, en el marido, que digas la dirección donde es el barrio. Yo no la dirección, ¿verdad? Yo nací en El Buedao, en un barrio humilde. ¿Era el Buedao? Claro. ¿Ustedes son vecinos? Habaneros, Plaza de la Revolución, municipio Plaza. Yo vio en Calzada, entre JDI, premio por la embajada americana. No se va la luz. No se va la luz. ¿Y el nombre? Me llamo Samuel Fajardo Marrero, tengo 23 años. Nací en el 2000, el 21 de marzo del 2000. Y hasta el sol de hoy, si yo vivo. No, claro. No, no entra agua, porque el problema que yo vivo, yo vivo en mi... Yo, la parte afuera de mi casa es un garaje, tiene un pasillo, entonces el agua no va hasta allá atrás. Siempre se queda ahí. ¿Para salir en un río? ¿Para salir en un río? Sí, para salir. Pero a veces no entra por el baño, pero sale por el baño, Yo vivo en los números, yo vivo en los números, no, pero eso es cierto, en los números, yo vivo para los números, tú vivo para las letras, yo vivo para los números, en quinta, y todo eso es sin nombre. Sí, que siempre... Ajá, como ajé. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. No, ya, ya estoy yo. Iriita, Iriita, por favor. Yo me llamo Ira Riñaki Olmea, nací aquí en La Habana, pero siempre he vivido en Matanza. ¿Por qué tú naciste en La Habana, Ira? No me viste más. Ajá, ajá, ajá. Disculpa, disculpa, disculpa. Pero siempre he vivido en un pueblito en Matanza que se llama Bucaca de Marioca. Vivo ahora en el Vedado. ¿Pero tú me habías dicho que tú vivías en Alemania? ¿No? ¿Ya, porque ustedes hablan por prio? No, lo digo allá afuera. Ustedes hablan por prio. No, yo estaba diciendo que a mí me criaba un alemán, ¿no? Pero Riñak es francés. El nombre es francés. Sí, es francés. Pero Ira Riñak y Balmea, ese es español. ¿Puedes repetir el nombre con los apellidos? Ira Riñan. Riñón, riñón, riñón. Riñón, riñón. Riñán, riñán. Es francés. Yo sé que después de la pedida... Ira, ¿te sientes matancera? Mi hija vive en Francia, acuérdate. Sí, la niña. Ira, ¿tú te sientes matancera o te sientes habanera? Bueno, llevo un año y pico viendo aquí en La Habana, así que eso me ha contagiado un poco. Pero yo prefiero estar allá que aquí, la verdad. Pero, ¿qué te sientes? Cuando tú te preguntan, como Ártila, que tú estás preguntando, ¿de dónde tú eres? No sé, matanza, qué hueso. Ya. Ve acá, ¿quién fue el alemán que te crió? No, realmente, mi papá... Mi papá vivió muchos años en Alemania, entonces él es como si fuera un alemán. No, es un chucho. Es un chucho. Ya que sí era yo. Cuéntanos de ti, Disney. Mi nombre es Lázaro Ser. Lázaro Martínez Puente. Lázaro Martínez Puente. Lázaro Martínez Puente. Puente, Puente, Puente. Pero tú eres Lázaro Martínez Puente. No, porque tú, 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 tú. Tu último vayas, ¿qué es? Puente, Puente, Puente Puente. y eso que siempre estar al lado de mi mamá tu mamá vive allá mi mamá mi papá es mi hermano y por qué no va a dar el paso a venir toda la familia para acá porque es una casa una cosa muy complicada ya me entiendes mi mamá nunca nunca se ha querido ir de ahí ha tenido la oportunidad y nunca se ha querido ir de ahí ok entonces después de habernos respondido más o menos de dónde son y todo eso vamos a antes de crear contenido es que estudiaron exacto a qué se dedicaban si trabajaban si han trabajado recordemos que antes de las redes sociales ya antes de crear contenido a lo mejor a lo mejor vendía carne que después no 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 el pan el pan tú sabes mira yo yo estudié cultura física yo estuve un año de servicio yo estuve un año de servicio social dando clase en una primaria a niños de primer grado segundo grado y después de ese año en servicio social ya dejé la escuela y todo eso dejé la universidad y me puse a vender vianda en un aro me puse a trabajar en un aro ahí lo que apareciera yo recogía sacos de coco no sé qué cualquier cosa disculpa pero esto hasta hasta yo mismo tú seguías en lo mismo no 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 si tú empezaste porque yo te veía en las redes sociales yo creo que yo tenía todavía 10.000 seguidores yo todavía seguía en el agro pero eso está muy mal de dejarle eso la pianda para hacerte ahora el gallero tú tienes que falta humildad te ha dado más dinero en las redes no no ya él vio la primera proporción dijo dale para allá la pianda mi no no por eso yo sé que el día de mañana si yo quiero volver para allá es como ya él sabe tiene la puerta abierta y siempre aparte me gustó me gustó me gustó me metí adentro ahí de las piandras el almacenero yo tuve la oportunidad de 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 trabajar en una tarima con todo con tener el control de una yuca con esto nunca explotaste ni nada nunca qué dinero buscabas diario bueno depende depende de lo que tú hicieras la mayor cantidad de dinero que tú hacías no 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 sé existe pero su vida te daban las viandras te las traían si eso se hace una inversión eso se hace una inversión ¿le alteraba los precios o lo dejabas estar como ya no importa lo que tú ganas ¿qué pasa? porque las viandras no son de aquí se te las traen correcto te la trajeron un capagüeano te traen un saco de papas él te la da un precio y tú le pones el precio claro tú tienes que sacarle algo pero pero te dan más las redes sociales que porque ahora mismo 19 es una locura entre ellas sí a mí el cobro no me da para comprar tres papas es lo que te estoy y soy yo estoy pagando sí sí claro no es lo mismo ok irita dime tú irita yo no fui a la universidad yo soy la uvejanea la de la familia literal la única que no hice soy ya después de eso empecé un curso de recepción en forma turi permiso ingeniera que que no fuiste a la universidad no no pero entendí yo fui la única fui la única que no estoy y después del curso trabajé como cinco años de recepción en baradero en los hoteles en baradero lo que da es el turismo ¿qué eras? recepcionista ahí estás a dinero de hotel en qué te trabajabas en la marina en Beavista y el último fue la interna mira tú eras de las que había las reservas por el dos me encanta ¿qué me vas a preguntar? mira alguna mala experiencia en los hoteles que habías tenido en ese tiempo ¿podés trabajar en hoteles también? lidiar con un público súper complicado no lidiar con un público es súper complicado es mucho más que yo también tenías que saber idioma ¿no? para trabajar ahí 23 sí claro sí y yo 15 todavía yo puedo decir que tengo 23 mira tú eres más que yo después se le nota en el rostro mira el rostro de ella y el rostro de ella horrible y la destruía en 30 cada día más cerca de los 30 ¿y tú Disney? no yo empecé primero estudiando de derecho estaba estudiando derecho y a los cuatro meses me fui ¿derecho? derecho ¿y por qué no es que es duro? sí y a los cuatro meses me fui ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿y la estabas hablando o la estabas así? ¿así? no porque hay veces que yo me quedo en blanco hay veces que yo me quedo en blanco ¿dene? a ver yo hay gente en Bahía que van a ver eso sí claro pero voy a terminar de explicar déjame explicar déjame explicar mira yo salí del pre brother me quedé sin carrera y por lo militar yo escogí para estudiar derecho y me fui a los cuatro meses ¿qué vas a entrar la clase? sí claro que entré brother pero ¿por qué voy a explicarte? mira en julio había que hacer la ¿cómo se llama esto? la matrición la matricula y yo entrego mis papeles ¿ves? y mi hermano los tres meses estaba en la escuela y el decano me dice mi nombre y van a ir a la dirección y cuando le dicen ¿tú no estás matriculado? y le dije pero si estoy matriculado y ya en diciembre volví a ir y me dijeron no estás viendo a las clases por gusto y ya me fui me dijeron tienes que venir en enero a ver tuve que venir para acá para ¿cómo se llama esta escuela para acá? ¿la UAH? no, no, no nada más ¿el retén? no esta por aquí por la mejor día por ahí para buscarle la matricula y me dijeron no, no no te encuentres aquí y a los dos meses me llamaron y me dijeron mira hermano discúlpame tu matricula está aquí ¿qué vas a seguir? no, no voy a seguir ¿y tú te sabes el código penal? más o menos ¿y no te gustaría renovar? no, no por hoy no mi hermano te lo digo porque hermana disculpame 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 ¿por qué? porque no pero un ejemplo si te vas para Estados Unidos un ejemplo tú sabes que allá el derecho se paga super alto ¿no te gustaría? ¿te vas a ver la chica? no por eso te digo sí no es que yo yo soy cargador de nato de verdad y yo en la escuela mía tremendo chucho yo nací por esto me gusta me gusta mucho después que terminaste el derecho de estudiarlo no trabajaste en algo sí, sí, claro hacer guardia hacer guardia un almacén cerca de mi casa ¿cuánto cobrabas ahí? dos mil y pico de pesos primero empecé cobrando como mil y pico de pesos y después con el cambio que subieron los salarios hasta los otros días hasta los otros días te lo estás diciendo hasta los otros días ahí mismo yo tengo videos virales ahí mismo es de Juan de los Muertos es ahí mismo ¿te ha afectado a ti esta idea o sea ya tú tener más o menos un nombrecito por lo menos en Bahía igual que ya a nivel de país se te conocía un poco y tú estar trabajando tú tener que ir a trabajar o sea como que te afectaba como que te daba un poco de pena o tú normal normal a serio porque voy a explicarte una cosa voy a explicarte una cosa en Bahía las cosas funcionan totalmente diferentes es como decirte que tú estés en matanza que tú me estás atado porque lo que tú eres en Bahía todo el mundo me veía igual incluso yo hacía normal tenía que ir a trabajar y me iba a trabajar entraba a las 8 y salía a las 7 de la mañana era cerca de mi casa era de aquí a una cuadra en mi casa y como tal lo de las redes sociales en Bahía no funciona no funciona te digo que no funciona que la gente que le interesa que tú hagas videos que tú hagas esto no funciona no es que no la sigas mucho mi hermano es que es otra mentalidad no es como que tú llegas aquí y se han tirado fotos contigo allá todo el mundo está atado a verme e incluso allá es otra tarde como un pueblo más chiquito a mí me parece súper interesante por lo menos para todos los que creamos contenido como que escuchar y aprender también de creadores de contenido igual ¿qué cambió en tu expectativa de vida el hecho de ponerte a crear contenido? ¿cómo llegan las redes sociales a tu vida? o sea ¿cómo haces el...? escucha esta palabra escucha esta palabra que esta palabra es internacional ¿cómo hacen el crossover de una vida común a la red crossover ¿cómo cambio? no, no crossover, cambio ¿cómo hacen el crossover de llevar una vida común una vida normal a que lleguen las redes sociales y darle el paso a decir yo me voy a dedicar a esto ¿cómo llega la red social a subir y cómo hacen el cambio a decir me voy a dedicar a esto completamente ¿cuál fue la causa? repite repite la pregunta ¿cuál fue la causa? me salió claro porque me estoy estudiando ¿cuál fue la causa de ustedes? empezaron a la red social gracias mi amor gracias mi amor a ver yo a mí siempre me me llamó la atención crear videos cómicos o sea normal yo veía videos cómicos de la gente y decía yo quisiera y también me llamó la atención la música y un día sí yo dije bueno déjame hacer esto voy a unir las dos cosas a ver qué sale y me metí adentro adentro te estoy hablando de que yo decía yo quiero yo quiero incluso ser un influencer yo quiero ser un influencer y me metí adentro adentro y me metí en un personaje me metí a trabajarlo tanto y lo logré pero fue no fue no fue más por fue porque me gustaba me gustó me gustó cuando lo hice la primera vez que lo hice el primer video que subí me gustó tú no crees que esto llegó a tu vida sino que tú tú trabajaste exactamente exactamente yo me lo propuse como de cierta forma y cuando yo hice el primer video me gustó dije yo doy para esto es que también él hace una cosa súper sí sí él es súper súper creativo súper creativo es una cosa única muy creativo rapea pero rapea con cosas tontas sabes tú sabes tú estás diciendo con su contenido no no él es súper creativo él es súper inteligente y fue y fue eso yo desde el primer video que hice yo dije ya me gustó y quería hacer más y más y así en qué punto fue que te cambia la vida cosa que tú dices ya estoy metido a ver yo subí alrededor de cinco o seis videos al principio normal ya cuando yo veía que la gente me empezaba a comentar compadre coño está bueno que estás haciendo sigue ahí puedes llegar a hacer puedes llegar a no sé qué compartían los videos el alcance yo yo pero sí y cuál fue el punto ese que boom ya tú siempre hay una línea que uno pasa que tú dices ya estoy metido ya estoy metido ya estoy metido ya estoy metido por la calle cuando la gente me empezaron a se empezaron a tirar fotos conmigo ya yo decía ya yo ya yo me reconozco pero tú sabes dijeron que no podían prosigo ya tú sabes que esa tendencia de tirarse fotos con los influencers empezó después de la cuarentena antes de la cuarentena con los influencers eso no existía nunca eso existió eso existía nada más con los artistas o sea el público nunca se tiraba fotos con influencers ah sí mira crea contenido pero no eso empezó a ser fuerte después de la cuarentena y esa tendencia esa tendencia esa tendencia me la crearon los que se pegaron en la cuarentena tú es que la cuarentena tú después tú escuchemos ¿cómo le vas a pegar la gente? dirita ¿cómo es? a ver lo mismo fue diferente yo no lo busqué nosotros estábamos en medio del COVID sale la primera temporada 10 latidos por segundo dirigiendo Eddie Suárez ¿cómo fue que ustedes decidieron hacer esa serie? a ver yo estaba en la segunda temporada eso fue un sueño de Eddie el hacer teatro sí 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 él decidió que quería hacerlo y ya sale la primera temporada estamos todos en medio del COVID yo realmente estaba pendiente me gustaba estaba viendo a mí siempre me ha gustado la actuación y sale el post de que están haciendo casting y yo lo vi y dije esto es algo que yo tengo como una frustración yo hice pruebas en la ENE inclusive no me aceptaron y a ver qué pasa yo no conocía a nadie no tenía idea de esta gente nada yo me presenté mandé correo con el currículum le dije a sí mismo te voy a mandar una cosa en blanco no tengo nada que hiciste y ya ¿tú estabas con eso en Matanza? sí sí mi pareja en ese momento vivía aquí en La Habana entonces yo daba los viajes y tal por eso conocí un poco la ciudad pero todavía tenía que usarla ¿quién era tu pareja en ese tiempo? ¿eh? yo empecé a crecer estando con esa persona entonces la gente se llama Rodolfo ya no está en cuartos mentes ¿el de Ros Roma? no no eso fue la de nadie eso nadie lo conoce es como si no estuviera diciendo nada yo hice el casting me dieron el papel y ya empezamos hicimos la serie salió fue súper bien y ya poco a poco empezamos a crecer yo es que yo no estaba en contenido específico no es que no tengo una línea yo es mi interés como mi vida o sea me sigues amigo básicamente no sigues un personaje y ya empezó a crecer poco a poco y yo ya después dije me llamaban con todo ese trabajo y yo estaba en Matanza había muchas cosas que no podía hacer y era dinero también porque al final nos pagan oportunidades y yo dije se terminó el COVID no tenía como un enfoque de mi vida no quería seguir en recesión y dije vamos a ver qué pasa ¿sabes? no tenía dinero arriesgarte salimos del COVID yo ni dinero tenía yo me mudé me mudé a un apartamento que no había agua caliente aire nada yo no quería vivir con mi abuela y dije lo vamos a hacer empecé a trabajar en un restaurante yo nunca había hecho gastronomía aquí en la ONL del frente me dieron la oportunidad que lo agradezco infinitamente y ahí empecé a hacer dinero en plan de trabajar para ir creciendo yo misma a la par fueron las redes sociales y ya es un punto en el que yo dije yo puedo hacer esto nada más ¿para qué voy a seguir hostigándome con un horario dos por dos jefes teniendo jefes quizás exacto que al final es complicado y yo dije ya sabes esto pero creciste después de haber después de haber terminado diez latidos por segundo creciste muchísimo porque tu contenido es muy identificativo auténtico exacto identificativo fíjate yo soy muy yo soy muy sincera no que sea auténtico pero si es muy identificativo sabes tú te identificas y comparte comparte y tú tienes más de diez videos con millones de vistas horrible toda una pila eso lo estábamos hablando ayer de que yo yo solo decía Ira no es la que tiene el mejor físico no es la más bonita pero para mí pero es una muchacha más atractiva para mí sin tener el mejor físico ni el mejor rostro es una muchacha que yo no lo estaba hablando que yo lo estaba diciendo de que más llama la atención como que eres ¿cómo se dice la palabra? eso se dice sensabil no es puede ser sensabil pero yo diría que es como si yo dije atractiva pero es una palabra distinta no espléndida así tú me entiendes llamativa no porque no me sale la palabra en serio era una muchacha que llama mucho la atención no importa que yo lo diga porque una cosa no tiene que ver con la otra pero que no importa no tener el gran físico eso es para muchas personas que hay veces que tienen bajo el autoestima como Oni que no importa no tener el gran físico pero que llama mucho demasiado la atención bueno incluso ha sido llamada para videos musicales que ya estás en un nivel pero eso es fuerza vamos a darle el pasito exacto ¿ya contaste la historia completa? no ya si te faltaba aquí si te faltaba aquí si pero de forma ya para no no lo cuentes todo porque nos quedamos ¿tienes? ya después cuenta lo mío sí fue en la cuarentena yo soy muy fanático de las películas de The Trip ha visto y en la cuarentena no se ha sido un dólar me acuerdo que en aquel tiempo era cinco dólares para comprarte el paquete para andar en Whatsapp y tener el Facebook Live ese cuando yo no sabía sabía lo que era Instagram pero ahorrar los datos ahorrar los datos y yo hice un doblaje de Streak y lo subí a los Estados de Whatsapp y me dijo una amistad me aceré pero súbelo para Facebook lo subí para Facebook y volví a salir al momento y como lo dos dijo un amigo mío de Estados Unidos me dijo aceré tú no has visto el video tuyo como está en Facebook y cuando viste diez mil y pico likes de reproducciones dije coño mira y decidí ahí todos los viernes yo quería una comunidad en Facebook muy buena bueno voy a explicarle mira Bahía la mayoría de las personas que viven en Bahía casi todas son extranjeros o sea por cada casa hay una persona que viven en Estados Unidos y fue una cosa que me lo exigían ya me entiendes ¿y por qué las casitas están tan malitas en Bahía? no sé tienes que preguntarle brother a esa gente porque tienen otra perspectiva brother de pensar entonces como tal yo empezaba a subir videos cortos normales de bobería todos los viernes hasta que se me rompió el teléfono un 23 de noviembre no se olvide el día que abrieron las discotecas y ya hasta ese día brother que después si muchas amistades me escribieron porque yo si le pedía los teléfonos a las amistades mías y para revisar de vez en cuando para revisar de vez en cuando no los mensajes los mensajes y una amistad mía recaudó como 300 dólares afuera y me mandó el dinero me compré el teléfono y ya como tal fue que empecé en Instagram la primera persona que me dio esa fue con Kendall y DJ Juni y Poppy también las tres primeras personas que fueron ahí apoyándome más o menos apoyándome así el mismo contenido que estaba haciendo todo el mundo y en aquel tiempo eran los mismos Miguelín Carnota y el Kendall ay Bolivia pero totalmente diferente totalmente diferente el mismo contenido en aquel tiempo todo el mundo hacía el mismo contenido el mismo contenido igual el Zótica es la palabra que yo estaba buscando él estaba pensando ¿sabes que el Zótica es sinónimo de auténtica? se me fue se me fue auténtico si lo dijiste eso estaba volante me cagaba si fuera ¡exótica! discúlpame nada tranquilo papi en aquel tiempo eran esos cuadros los más todos Marlon Marlon es un influencer viejo pero con el mismo contenido con el mismo contenido tengo que buscar algo que sea algo de marcar la diferencia final de 2021 empezando en 2022 yo estoy sentado en mi casa 31 de diciembre no se me olvide y yo le dije a mi hermano vamos a hacer algo y él me responde con una canción y yo dije esto es lo que vamos a hacer hasta el centro que es lo que ha sido el mismo contenido que estaba llevando no de vez en cuando no lo hago toda la misma semana porque eso aburre siempre le doy un cambio completamente diferente ¿se diste publicando en Facebook? sí claro pero de una manera u otra me he estado alejando de Facebook también sí porque voy a explicarte también en Facebook no es que es como tú dices el Facebook donde yo vivo es muy muy tóxico ¿sabes qué es lo que pasa? muy tóxico al vivir en Cuba es muy complicado el tema de la monetización en distintas redes sociales y Facebook está bajando mucho el alcance y está fíjate que Facebook tuvo un tiempo espérate Facebook tuvo un tiempo que estaba pagando más que YouTube y de momento ha hecho así y ha dejado de pagarle a todos los creadores de contenido y por eso es que la gente se va de Facebook ¿entiendes? ahora mismo la red social es TikTok la primera y después viene Instagram TikTok y después viene no sé ni por qué estaba contando eso pero puede seguir en la comunidad cubana no funciona igual así claro Instagram está para la verdad claro 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 cuando no cuando no todavía no vamos a ayudar ahí vamos a hablar de en ese momento el top 3 de creadores contenidos de creadores de contenido perdón en ese momento que a ustedes les gustaba el contenido que ustedes admiraban quizás olvídense de amistad olvídense de fulano porque es mi amigo no contenido que te gustaba consumir en ese entonces mira te voy a decir no es por eso a mí me gustaba el contenido así que hacía ya que hace no acelerar el contenido que hace porque es un contenido a mí siempre me ha llamado la atención los contenidos que son originales ¿sabes? que son cosas únicos únicos el contenido que hace el contenido que hace Eddie Suárez Baf ese para mí está en el top uno y me gusta mucho el que hace ¿cómo se llama? no te gusta tanto porque no sí 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 pero dime más o menos referencia a un video ¿qué hace? no sí sí es cubano sí estamos hablando de cubano cubano no Christian Cristof no Christian el que dice vuelve de pillo cañón ese me gusta también el contenido que él hace porque también él tiene una creatividad y lleva mensajes y cosas así que ese es mi top 3 así duro duro así que yo les cago a todo el mundo no mentira yo les cago a todo el mundo pero sí que por ahí esa gente mira no es porque sea uno de mis mejores amigos pero Eddie yo considero que es el mejor para mí es el mejor es demasiado auténtico un aplauso para Eddie que lo vea que lo vea que lo vea que lo vea fula él está a otro nivel después yo desde millones siempre he seguido mucho a Carnota a mí me gusta más y mucho y quizás porque pasé por una de las formas de cuando trabajaba internacional tengo como un vínculo él llamó al hotel yo realmente lo cogí y le dije ah buenas noches que salió y lo pasé pero después eso fue un explote y esa cara no 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 igual a Sheila la vi eso va a salir en cámara pues si tú una carita ahí que es uno de mis preferidos él lo sabe que clase carajo en los años yo me da consejos y hoy yo porque cuando salí la hice si grita si grita y Anita con swing me gusta mucho porque hace todas las curiosidades y la historia y demás tú sabes que qué claro como no va a salir Anita con swing es más youtuber que pero bueno ya de esos tres como lo que más sigo y tú en aquel momento o actualmente en aquel momento bueno bueno si en aquel momento en aquel momento el Candy le ha descargado por la Bolivia también le ha descargado me gusta el contenido que hacía en aquel momento en aquel momento y ya si ya no no si lo que se quitó completo en aquel momento recuerda que después de ese momento salieron muchos creadores de contenido estamos hablando de creadores de contenido no de personalidad no de que tu personalidad uno no sabe es que después de mucho tiempo salieron todos ustedes también actualmente actualmente ahora actualmente ahora salieron todos ustedes en plan todos los lipochudos no no están duros mira vamos a estar aquí en la cola de pan hay que reconocer no es porque está al lado mío que es un animal lo que es Bobo y Brun son unos animales hoy por hoy no es porque estén al lado mío para para ti quien es el mejor creador de contenido ahora mismo ahora mismo el mejor creador de contenido para mí para mí Eddie Suárez Trampa vamos a quitarlo para mí ahora mismo Polari el que vive en España para mí Polari estamos hablando de gente 28 para mí pero tú sabes que es lo que me pasa con él que no ha dado el enganche pero a mí está muy duro pero sí 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 hay un creador de contenido que yo soy gay a ese feñe tú no 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 que no que no es lo que es lo que dice que no se ha reconocido no ha tenido el apoyo es buenísimo pero no es una persona reconocida yo rito como Guido es un animal también pero no es una persona a lo mejor porque vive allá para mí por ejemplo el más creativo para mí el más creativo es Christopher yo sí para mí siempre ha sido más más que Eddie por aquí sí no claro pero te pregunté para mí es más creativo es como si fuera una ponte a pensar en el Mortal Kombat que tú tienes la fuerza la inteligencia las habilidades Eddie tiene casi todo en el 10 casi todo en el 99 en el 99 en el 99 en el 99 con el FIFA ponte a pensar que Christopher tenga actuación en el 7 no sé qué cosa en el 8 no sé qué cosa y esa es la creatividad para mí la tienen el 10 para mí que me he sentado para mí es un genio a la hora de escribir de hacerte un guión de hacerte Eddie es el tipo más completo Eddie también tiene todo estudiado pasó otro teatro todas esas cosas y ahí hay un chamaco que está en un no sé qué tal vez a tal vez que yo te lo dije a ti y no lo he visto tal vez usted tampoco no lo han visto el chamaco es difícil porque desde Europa y traer contenido para acá es complicado el chamaco está en España el europeo Cali Cali Flow sí es del ambiental es de la mente si no el chamaco está durísimo también ¿es de qué? el doctor se lo mande es que una cosa que es espontánea así yo te digo a mí es porque él tiene seis personajes y los seis personajes los revienta los seis personajes los revienta durísimo yo también soy fanático 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 eso me ha costado durísimo durísimo su vida de su vida personal ahora mismo cómo están viviendo dónde están viviendo con quién tienen pareja a ver yo tengo pareja actualmente tú estás acabando no que acabando no tengo pareja digamos ocho meses ¿viven juntos? no no vivimos juntos no vivimos juntos no no vivimos juntos está todo bien saturado a ver no no qué pasa que nosotros somos así un día por día nos quedamos no 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 porque ajá nosotros nos gusta extrañarnos defendiéndose de la misma también yo me quedo hay días que me quedo en su casa hay días que ella se quedó en mi casa así ¿y por qué lo decide él? ¿por qué lo decide mi hijo? a ver estamos en eso ocho meses y todavía pero no pero por qué razón son ocho meses ¿no? en ocho meses yo no yo no fíjate cuando yo la conocí tampoco fue que no todo fue paso a paso ¿sabes? yo no yo soy no tú ves que está atrás de eso hoy en día es un tumor tú y esta somos los únicos que están en esta piaez suave ¿sabes por qué pasa eso? es que a ti te dejaron por lo menos yo también es verdad también que es como que tenemos una seguridad la persona que tenemos al lado como en mi caso por ejemplo que yo no puedo tener a mi novio en el cerro no pero eso es porque tú eres una celosa no es por ser eso es que yo soy así la churri no está muy confiada muy confiada por eso vive con ella por eso vive con ella está muy confiada la carretona de la churri ya no está muy confiada ella sale y lo tiene que tener al ladito en mi casa yo tengo una relación a distancia al momento pero a mí no me molesta vivir con ella no que no me molesta que te vayas eso me molesta como yo a ti a ti a terminar mi hijo me desacarado no soy cínico mi hermano hoy estoy patito dime permiso los compañeros ustedes siempre están en la ex ustedes dos los voy a parar a los dos ¿qué pasó Churri? ¿qué pasó? ¿qué está hablando? está hablando Pipo Pipo yo no te digo yo no te digo es porque ella de cierta forma es así y yo soy así también no nos gusta como apresurarse liberal el día de mañana nosotros vivimos juntos ya ustedes están esperando que ustedes sientan que tienen la necesidad exactamente exactamente pero igual eso no es que se tiene que no se usa eso no tiene que ver con eso eso no ir ahí tú ahora mismo resentimentalmente hace poco tuvimos como un callo con una persona por allá pero no sé ahora mismo con Juan yo en el calle estaba con mi padre con Juan no Juan Juanito yo le digo Juanito yo le comentamos a todas las personas cercanas a mí nosotros somos muy buenos amigos ¿cómo tú le dices Hurón? ¿le cambiaste el nombre? no todavía no le digo Hurón Hurón dale pero tú no le has dicho nada tú no le dices a 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 ¿ustedes han salido? una vez ¿no salimos? coincidimos coincidimos tú eres muy franco me quedo otra que ya pasó la noche con él No, 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 no. Discriminando a los negros No, mi amor, pero yo siempre he tenido un prototipo y ese no fue, eso fue una cosa así super random ¿Por qué usted sabe que en las redes sociales se dice que en las redes sociales No, 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 no Es porque nunca lo mostré en redes sociales porque a él no le gustan las redes sociales Yo no sé, y a mí me gustan Uno, pero ¿te gustan los negros o te gustan los blancos? ¿Qué prefieres? A ver, realmente mis estereotipos han pasado muchos blanquitos, pelo negros Mira, mira Ahora mismo estamos aquí en el encuentro música, bam, bam, aquí sentados en una mesa compartiendo y viene caminando un negrón, puertón No me provoca el negrón Y viene caminando con un trieñito Flaquito todo el día Te vas con un trieñito Mientras sea alto Eso es porque no te conocía bien Yo me voy con el negrón para que me veas En el caso de que estuviera soltera Seguimos en las fiestas juntos Y no ponen una falta de respeto Nunca vas a irme a votar Hasta el taxista le decías La jeva que me gusta ¿Cómo fue? La jeva que me gusta Y no se jera No se jera Eso es mentira Incluso el me dijo a mi Ayúdame La familia Yo lo creo Yo lo creo Como celoso Porque mía me escribió a mi Esto no No se jera No se jera Pero esto es una bichona La verdad es concreta Lo que yo me meto Atiende para acá Lo que la muchacha es atractiva es una cosa Pero es muy difícil que yo me meta así con alguien abierta No Era real que ayer estabas hablando a ella muy buena Exacto Es que en un momento Me vamos mirando los ojos Se puso celoso de mi Se están mirando los ojos Es que yo no quiero hablar la serie Porque yo soy hombre Es que yo soy el hombre Es que yo soy el hombre Es que yo soy el hombre Porque entonces yo quiero decir cosas Pero no porque no soy el hombre No sé cuando él está nervioso No es nervioso yo jamás Me escriben mía Ila para los estadios de Santa María Y estoy escribiendo Con Ila Y él ve y me dice ¿Y cómo estás viendo tu teléfono? No, yo estoy arriba de tu teléfono Y tú me preguntas ¿Ves acá? Tú te escribes con Ila Y yo guaui no Estaba celosito Te lo juro por mi mamá Que me lo quita bien Y ella escribió solamente Y tú amados días antes me habías dicho Que tú sabías Que no se puede morir ya También te lo dije ¿Para dónde? Con Ila ¿Para Johnny? ¿Para que me encuentren en venta madre? Estuviste con Johnny Estuviste con Johnny Me dijiste que había salido con Ila Que habían pasado la noche con esa Ya no, es lo que lo dijiste Que pasaron la noche juntos No, la noche juntos No, la noche juntos Es como que era la cosa ahora Y yo le dije a mi mamá Pasé la tarde junto con Samantha No, pero la noche juntos La noche siempre está La noche es una pequeña experiencia No hay diferencia ninguna Estamos decididos No, no fuimos aquí a las 6 de la mañana por ahí Así que pasamos Aquí Hasta las 6 de la matina Esta mujer por poquito le dio un ataque epiléptico Tuve que mandarle para su casa Sí La verdad que sí Me sentía súper mal Ve acá A que ninguno sabe por dónde nos quedamos Sí, yo sé ¿Tienes novio? ¿Tienes novio, Dira? No, dije que no ¿Con Lorenita? De hecho hace poco me lo he visto Con Lorenita No, con Lorena Hace poco me lo he visto una degustación de vino Eh, eh, eh Ya, ya ¿A una degustación de vino? 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 ¿Qué? ¿Cuándo? Es Disney, dame, tira Es Disney, dale Disney Que él dijo que él tenía una relación con Lorenita Que estaba en una relación con Lorena No, no, no Yo tengo una relación normal Sí No, no, no ¡Ey, que todo el mundo aquí estaba en Lorenita! ¡Lorena lo dijo! ¡Todo el puto ya con lo retiro! ¡Lorena lo dijo! Porque eso fue una estrategia Pero al final no son No, 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 no Pero por el final no hicieron nada No, claro que no, Lorena es mi hermano ¿No te gusta? No ¡Lorena es bonita! No, Lorena es bonita Lorena es bonita Lorena es bonita pero no, no Estás en una relación en general Sí, es una relación O sea, no privada Eh, sí, es privada Privada ¿Y por qué la mantienes privada? Seguro que es una horny No, tranquilo 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 Tú estás enamorado de Elia Estoy enamorado de mujer ¿Oíde? Y uno puede ser la persona más fuerte del siglo Si es Elia la persona Que tú lo vas a querer, brother Porque te entiende A más que yo pienso Yo pienso que uno se enamora de las personas No por su seno Ni por su narca Ni por su físico Uno se enamora de la personalidad Mi hermano, yo soy una Mira, hacer es... Que descarado, eh Yo estaba mirando ¿Qué pasó? No, no, esa matica Tú te casarías con un hombre Es mentira Tú te casarías con un hombre Tú te casarías con un hombre ¿De qué manera tú te enamorías? Es que tienes que hacerlo Si tú has dicho catujeos Tiene que ser caña Si no... La pareja física No seas... Mira, este tipo es lo más... Le mientas a tus seguidores Y al público El físico... El físico no es importante Sí Para mí no es importante No sé Pero más dos relaciones me enseñaron que no A mí eso es independencia Es lo que busco es mentalidad ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si hacemos un pequeño corte Y ya... Cuando regresemos Hablamos como tal de la vida Y pasamos a las leticas también Y pasamos a la ruleta que... Cuidadito No se vayan Eeeeeee Esa... Es como nos quedó Nos quedó la bolsa Claro, no te quedaron No te quedaron Qué lindo ¡Gracias! ¡Gracias! Pues gente, regresamos de la pausa y ahora vamos a pasar a hueito que nos gusta a nosotros, ustedes no saben el público si lo sabe, que nos sigue y nos ve siempre simple, la ruleta le tienen que dar 5 vueltas una por una, en este caso la vas tú porque se dice vueltas vueltas, no vueltas lo digo como medio entonces ya se los resumí, ya saben lo que tienen que hacer nuestra compañera Gabriela es la encargada de leer las pruebas es una por una, una pregunta y respondemos todo uno por uno y así, empezando por ti y terminando por la churri, yo no puedo leer preguntas no, solamente Gabriela cuando estés listo, estés listo, puedes darle la vuelta un poquito más de fuerza así está bien, dice ¿cuánto tiempo has estado sin hacerlo? ¿contenido? lo que tú quieras lo que tú quieras ¿cuánto tiempo has estado sin hacerlo? sin hacerlo sin tener relaciones sexuales exacto, sin tener relaciones sexuales ¿cuánto tiempo has estado? cinco o seis días ¿de soltero también? ¿cómo son? en general yo en mi vida dos meses dos meses dos meses, sí me he echado dos meses no, serio, me he echado dos meses ¿en la calle normal? en la calle normal imagínate, el viander es más papi es difícil ¿y tú vivas? en cinco meses mira, cuando yo me separo la gente tengo ese vínculo entonces como que no puedo nadie no existe nadie ¿y qué tú sigas en esos cinco meses? para tú estar contenta estoy diciendo que son cinco meses de recuperación ¿sabes? meditar ¿tú no te hagas auto ¿cómo se dice? auto satisfacción bueno tiene aparatito y todas esas cosas guau, uy, ¿qué te importa tiene? él quiere que le prestes el aparato no, es que le prestes el aparato no, es que le prestes el aparato y él presta el acto de la vida cuéntanos Disney ¿cómo tres o cuatro meses? ¿Disney? David, te estaba hablando claro ¿cómo tres o cuatro meses? y en la pandemia eso fue una locura una locura ¿en cambio? ¿un mal tres o cuatro meses? no, en la pandemia si la pandemia no se puede venir a salir sí, pero tú llamabas ven para mi casa no se puede venir a salir después de la ciudad mira, en el baile hay cuatro mujeres nada más mira, en el baile cuesta tres porque la mamá es de él mira, Euron tú eres feo imagínate que soy más feo que tú no, tú no eres más feo, Euron él no es más feo que tú él no es más feo que tú él es lo que tú eres un poco más simpático si se manecen y todo no, 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 pero en Disney no ¿ah, sí? ¿se manecen y todo? dale dale, contesta déjate la cara lavado ahí los chinos un mes ¿y por problemas qué problemas? obligatorios yo cinco, en la cuarentena encerrada en la casa no tenía ganas de salir también claro ¿claro? pero no así ¿cómo es? es una demostración ¿por qué no sepan lo mujeres? ¿cómo hay huevos? Uri, pero a ver, a las mujeres que me corrían, pero si las mueren unos pasamos los días, sí. No. No, ya, pero ya, claro. ¿Y después? ¡Adiós, cuando te lo corre, mijo! ¡Yo lo sé todo! ¡Yo lo sé todo! Pero va para arriba. Desde que nací hasta los 13 años. 13 años. No, yo, así que yo he estado, sí, como, creo que dos meses, sí. Es que no he contado el tiempo, porque hay veces que uno le da para ser soltero y que no... ¿No estás pana? Es que yo nunca he estado soltero, creo. ¿Tú te sientes malo solo? Solo me siento mal. ¿Y tú en pareja has castigado a tu mujer dos meses? ¿En pareja? Yo una vez, tú, es que no... En pareja una vez, rápido. Tuvo un problema. Un problema con mi pareja, no sé, o sea, una persona se metió con mi pareja estando nosotros en la calle y entonces fue un problema grande y eso me tenía cargado. Me tenía cargado un problema en la calle. ¿Traumatizado? Y papi, no se me... ¿No se te paró? No. De eso me... ¡No, madre! ¡Dos semanas! ¡Ya, Chayita, responde! ¡Ya, Chayita, responde! ¡Ya, dios! ¿Y él termina la oración? Le doy a Chay. 18 años. ¿Cómo es 18 años? Sí, es que nació hasta que... Ajá. Y después, de esa etapa después... ¿Te vas a dar la vuelta para que responda? Dos semanas. No entiendo. Las dos semanas que ella se pasa en Estados Unidos antes de venir a ver... Tú ya has 18... Tú naciste y te metiste 18 años sin... ¡Claro! ¡Mi joven! ¡Claro! 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 Porque desde que yo nací hasta los 13... ¿Y qué edad tú tienes ahora? ¿Y a partir de los 18 años, cuánto tiempo? Dos semanas. Ajá. ¿Con quién? ¿Con quién qué? Pero si tú no conocías... Eso es lo que se sabe, no se pregunta. ¿Pero tú no conocías a...? Yo no, la verdad. No he tenido ninguna relaciones anteriores. Hasta la actualidad. Hasta que... Entonces, ¿no te metiste 18 años y te metiste...? Veinti... Veinti... ¡Mami, te dicen y te contradicen, chido! Pero dijiste 18 primero. Por eso que te tenía la duda. ¡Claro, tengo mi vida! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Me encantó! Fíjate, un hermoso gesto que aquí me dio. Sí, sí. No creo que defendió. Entonces, en las 18 tiene... Veinti... Veinti... Yo igual, dos semanitas. Dos semanitas sin... Dos semanitas, tres... A veces no sé. Es que se tiene porque ustedes están separadas. No, no. La pregunta dice... ¿Ya? ¿Pues videollamada? No. No sé. ¿Ustedes no hacen videollamada? Nunca. No. 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 No pasa, que responde para no decir mentiras. O sea, mentir las dos lo mismo. ¿Qué pasó? No. Cuéntanos, Patrick. Yo creo que el mayor tiempo de Patricia es cuando está aquí en el programa. Es el tiempo que más te perdías. Cuando tú pierdes tiempo. O sea, como sea, me supere la vida. Patricia, me partió. Mis caras. Eso me tiene que cuidarme de mi depresión. Diga, diga. Eh... No sé yo. Cuatro meses o cinco meses. ¿Patricia, cuatro meses? De viaje. Ah, de viaje. ¿Y en el extranjero no...? No me gustan, no me gustan. ¿No te gustan? ¿Por qué no te gustan? No sé. No me gustan por allá. Esos peruanos están raros también. Sí. Bueno, ok. Pasen a... Churri. ¡Ay, Dios! Tres o cuatro meses. Tres o cuatro meses. Tres o cuatro meses. En la vez. Y que están presas en la... En la calle de los tres o cuatro. No, y... ¿Tás bien? Pues tú está pa' nueve veces, padre. ¿Tú está pa' anual? Tú está pa' anual. Tú está pa' anual. Tú está pa' anual. Tú está pa' anual. Churri, vayas. Cuando la churri sería como ese cinco. ¿Tú está pa' anual? Cuando va auto, ¿cómo es ese? ¿Auto? ¿Cómo es ese? Auto... Cuando la churria va a auto satisfacerse y de pronto se mire en el espejo Ay, bueno, ese es el incómodo Dale una vuelta de nuevo Vamos, vamos a la segunda Esta es mi vuelta del programa Dice, dice Que edad no es Dice, que edad tenia cuando tuviste tu primera vez, cuenta la historia Si, a que edad tuvieron su primera relación sexual y que cuenta la historia, como fue A ver, como tal, como tal, que mi primera relación sexual Mi primera relación sexual fue A los 14 A los 14 A 23 A 24 Esa mujer tiene cuarenta y pico de años ahora Si La historia mía, de los dos Fue complicado, ¿no? Fue complicado Fue complicado Fue complicado Fue complicado No, me voy a vestir y me voy yo, esto no lo voy a hacer Fue complicado Fue complicado Fue complicado Fue complicado Fue complicado No, 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 a los 16 Fue complicado Fue complicado Fue complicado Fue complicado No, pero mira, al principio tu sabe que no es, pero después Después, bro Después fue cuando yo dije que coño es esto Toda la mañana Y el tipo y el guardia, el guardia de la secundaria alumbrando, pero no, no daba ¿Y fue por la noche? Fue por la noche, por el día ¿Alumbraste de día, Natal, con la linterna de día? Pero no, mi hermano, no, coño. Ah, porque la linterna no alumbra todo el día. ¿Y para que tú alumbras con una linterna de día? ¿Para que tú alumbras con una linterna de día? No, fue en plena vacaciones para que tú veas. Ah, tú, en plena vacaciones. No, yo con 13 años, con 13 años y fue en Montes y en Fuego. Mi primera vez. ¿Qué paraste? No, hombre, esto, yo estaba viendo una película. Estaba una película y vino un amiguito mío. ¿Qué será que tú haces? ¿Un chiquito? Vino un amiguito mío. Ah. Yo estaba viendo una película en mi casa. ¿Tú dijiste, vino un amiguito mío? Estamos hablando de que a partir de ahí. Ya que hable. Ah. No, pues, ahí, una película en Pondos estaba viendo, normal. Yo era, no, yo sí, siempre veía. ¿Una película qué? Pondos. Uh-huh. Y vino el amiguito mío y me dice, ¿sera, qué tú vas a hacer? Ah, un par, estoy aquí viendo, ah. Y él me dice, ¿sera, mira? Vamos a Montes y en Fuego. ¿La que será hacer hacer qué? ¿Con 13 años? Un par, con 13 años. Le dije, ¿sera, yo no, yo nunca lo he hecho? Dale, un par, para que aprendas y la otra. Y ya fuimos a Montes y en Fuego, nosotros dos éramos en un mismo cuarto. Y yo hacía todo lo que hacía él. Yo miraba y ya, él. Y cambié de posición, la miraba. Fíjate que la muchacha me decía, niño, tú estás escapado. Y la cara, no me estoy fijando. Y fue mi primera vez. Ay, lo mío fue con 15 años, normal, con mi pareja de un año. Duramos tres años al final. Lo normal, la pasé mal, grité muchísimo, parecí una arañita arrastrándome por toda la cama. Pero... Sí, porque esa hora es... Y tú... Ay, espérate. Así, así fue. Yo en la ID, en la ID, octavo, bravo, solo es con 13 años. Con 13. Igual, prácticamente una... Yo era con una chiquita, entonces el otro, Rosel, un tipo que era pillo, en la escuela, pillo, basquebolístico el que era, pero era pillo, pillo, de los más viejos. Y entonces yo estaba con una jevita, la jevita estaba bien. Y él consigue a otra, consigue la cadera, vamos para la cadera. Yo no sé, lo juro que no sé por qué. Todo, él se acabó con la jeva mía, fue que él se acostó con la jeva mía, yo con la otra. Y ya, si yo con la otra fue que perdí, fue así. No sé en qué momento se cambió de eso, cuando viene a ver que hace la jeva mía arriba de Rosel. Y esta arriba de mí, ya. Yo con 18 años. Mi noviacito de la escuela. No, no me acuerdo de la historia. ¿Pero aquí en Cuba? Allá. Pero están, se están equivocando mucho ustedes. Porque en la otra pregunta me dijiste que fue tu primera vez con 29. La dejé, yo la dejé que no sabía. La dejé, la dejé, la dejé, la dejé, la dejé, la dejé. ¿Viste? Con 18 años. Sí. Con un noviecito, no sabes la anécdota. Con mi novio de la escuela. No tiene que contar cómo llegaste ahí, porque él, sabe. Yo empecé en high school y... ¿Cómo? Estaba en Estados Unidos. High school. High school. ¡Es pre! ¡Es pre! High school. Eso no, yo también a mi high school. High school. High school. Terminá en L. High school. High school. High school. High school y me dieron las libretas. Jajajaja. Book. Ok. ¿Ya? No me acuerdo. Empecé en high school y pasé los tres años con... Con él y ya. Eso fue mi primera vez. Yo igual, cuando yo fui con 16 años, con mi noviecito igual, horrible, horrible, la verdad no me sentí nada, yo pensé que iba a ser, siempre una de las mujeres siempre espera que sea bonito, se lo imagino, súper lindo. ¿Te puedo hacer una pregunta incómoda? No, sí, tiene una. ¿Alguna vez tú lo disfrutaste de hacerlo con un hombre? Sí, como. ¡Ay, madre, tía! ¿Me se va a llamar tú? ¿Me se va a llamar tú? ¿Me se va a llamar tú? No, no, no te digo nada. Él me hizo una, me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Pasó la pregunta. Y te la pasaste porque no la hiciste responder. Y yo le dije que sí. Claro. Pero no, esperate, antes de esa. Un aplauso porque han respondido. A responder, a responder. No, yo pensé, ya como Ramón, confianza que vamos a empezar. Vamos a empezar ahora. No, 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 no te pases, no te pases. Es un poco fácil. No te pases. Mañana se va a preguntar. Hoy estás bien, hoy estás bien. ¿Cuándo fue tu primera experiencia sexual? ni se acuerdan seguro para ti se le haga que ha rompido temprano te pasaste no porque tu has dicho ahora porque caí he dicho que ella es grande que ella tiene un poco de años que ella tiene un poco de años por eso nosotros somos pero no tengo la alcuma antes me escondí atrás Indira pero bueno con 14 años empezó tarde para que tu veas no creo que es tarde empezó bien 14 años esta bien yo quiso esperar a los 15 ya los 14 esta bien malo fuera que hubiese empezado a los 12 yo he visto esto los 12 y un novio que yo tenía desde que tenía 13 años era mi noviecito porque le digo asi pero me llevaba 15 años era mi novio osea fue mi novio 6 años empezamos a ver los 13 y fueron los 14 3 relaciones largas ya no se podía si mira para que tu veas a Patricia si hay relaciones largas y ya bueno caballero lo de todo el mundo churri un mes pasado con su novio a los 15 años igual que uno que era novio mio también no me acuerdo mucho porque estaba borracha tuve que emborracharme para poder dar el paso no el tuve que emborracharme 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 pero para los 15 sinceramente tu tienes contabilidad de cuantas personas tu has hecho la mona tuya claro mio 6 y 7 con una cosa de esas claro no me he puesto a contar que no te acuerdas no no tiene nada de malo no para que tu veas a las mujeres si una mujer me dice con 4 yo la aplaudo no pero es que son clásicos las mujeres a mi me pasa eso con 90% las mujeres son 3 eso es un clásico el que me quito la virginidad el que era novio mio y ahora tu pero eso esta bien eso esta bien decir mentira mas los faros que las mira only si me dice a mi la verdad only 4 dos novios porque la verdad yo asi la creo pero que son clásicos las mujeres decirte a ti tu le pregunto a la mujer no ve que ha estado con 3 gente una mujer no te puede decir bueno no se puede pasar es que a mi los novios cuando le conto a los novios que ha tenido los novios son males 3 mira con cuantas personas que estas en tu vida es que eso no se pregunta eso no se pregunta eso no se pregunta eso no se pregunta dime con cuantas mujeres yo deje de preocuparme por eso mas o menos mas o menos mas de 50 mas de 50 mas de 50 mas de 50 esas mas de 50 cuatro de 20 son cinco wentes cuantas y otros lleves de 10 aun asi this sabes cuantas mujeres que te have costado Pero este sí es adelantadito, este yo creo que sí es un poco más... Pero no digan que no cuentan, los hombres se cuentan al principio con las mujeres. No, pero claro. Porque siempre está la discoteca con las amistades. Por eso, por eso. Siempre está la discoteca. Los hombres sí. Si no son muy agraciados, pero va. Va para la tercera. La mujer también... Sí, pero ya uno pierde la palabra. Va para la tercera. Yo le apunto el decreto de notas. Es una oferta de respeto, yo le pregunto a cuántas gente de todos estados. Yo le tengo todo apuntadito. Dice, ¿serías capaz de mantener en secreto una relación? Esa pregunta es una mente. Sí, pero al principio, después. No, no, no. Depende. ¿Puedo hacer otra? Lo que estaría bueno que hayan, ¿con quién? ¿O empiezo a decir? No, 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 a ver. ¿De oro? Sí. No, a ver, no. Yo quiero... Ay, yo quisiera cambiar la pregunta. ¿Me la permite? Vale, cámbiala. No, a mí me gusta esta pregunta. Esta pregunta para yo responderle arriba a la gente. ¿Quién de los presentes te parece más lindo y más feo? ¿Qué es más lindo y qué es más feo? ¿Eso está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bien? Sí, mira la marita. ¿Empiezo? A ver, a ver, así. Ay, Dios mío. ¿Más lindo y más feo? Lo hacemos por género. ¿De las mujeres y de los hombres? ¿De las mujeres y los hombres? Sí, de las mujeres. De la más linda y la más fea de las mujeres. No, en general, si parece una mujer linda y una mujer fea, que lo diga. En general, ahí también está general. ¿Y si un hombre está feo, que lo diga? ¿Qué es lo que más abunda aquí? Gracias. Yo... De nada. Bueno, de mujeres, de hombres. Bueno, a mí, yo por gusto. Sin ganear, ya, directo. No, no, no. Sin ganear, porque yo, 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 yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que sin ganear? Ah, no, no. Sin ganear. Yo por mi grupo. Sin ganear, iba a decirlo con gusto, en el sentido de que no quiere decir que quiera. No, no, no quiere decir que te guste, no. No, no, no. No quiere decir que te guste. Yo, no. No entienden el idioma. Samanta. O sea, que tú estás vacilando, Samanta. No. Mira, no, escuchad lo que le acaba de decir. No, te estoy hablando en inglés. No, no, no. Él tiene novio, yo tengo novio. No, no, no. No, no, no. Tienes razón, disculpa. Y él o la más fea? O más feo? Y él más fea y él la más fea? La más fea? No sé. No, 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 no. Churri, churri. Churri, churri. No, no, churri. 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 No, no, churri. No, no. No, no. Patricio. Patricio. Sí. Te estoy diciendo por gusto, por gusto. No, no. Patricio no va a besar. No, 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 no. No, no. Patricio no es agraciado. No es agraciado. Tiene una cara de la crisis. No es agraciado. No es agraciado. No es agraciado. No es agraciado. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya, yo he hecho ni me espere que venga la churri porque, o sea, normalmente los hombres tienen un tipo de medida a la hora de expresarse. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está bien. Está bien. Me va a tocar a mí. Claro. Un aplauso para mi papá. Me encanta. Me encanta. Es especial. Es así como tenemos que hacerlo todos sinceros porque lo más bonito de un ser humano es la sinceridad. Frases durón verifican. Ahora lo editamos y lo ponemos en un rit con subtítulos y musiquita de fondo. Claro. Me deja la más linda de Samantha. La más linda de Samantha. Ay. Qué bonita, chica. La más fea o el más feo? Puro. Yo. El más feo. Sí. ¿Y antes lo llevaste? Tú estás bravo, te pones bravo. No. No te pones bravo. No te pones bravo. No te pones bravo. Yo no te pones bravo, mambo. Sí, Samantha. Samantha. Después por tres. No. Y seguirás. Pero hay que decir obligatoriamente quién es la más fea. Él o él. Igual. O normal. Para mí el que es más feo tú estás ahora aquí. Sí. Yo. No es mentira. ¿Y el políticamente correcto? Después de mí. El políticamente correcto eres. El que se jadea tú sabes. Más por dos. Están casi parejos ustedes. Pero por el lado con todo. La más bonita Sam. La más bonita Sam. Y la más fea. Ya. Está bien. O él. Tienes un punto churrita. Te elegí la mente. Va. Te elegí la mente. Te elegí la mente. Para mí. Voy a cambiar el juego. Voy a decir el nombre más bonito para mí. ¿Más bonito? No. Mi mujer. Es que no hay nadie. No. 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 ¿Qué va a pasar? No. 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 Mar. Te quiero. El nombre más bonito para mí es People ¿Pero por ahí? Sí, entonces, bonita y bonita ¡Está loco! ¡Está loco! Están pidiendo, mira, están pidiendo Se van a vestir a la novia, se están actulando No, 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 no Yo no me llamo Patricia Nalequeca Están metiendo en su chacu El más abracado de todos ustedes es él El más bonito, dijiste El más bonito de todos ustedes es él ¿Te gusta? Si fuera, si tuviera No me gusta, hay química No hay química Es una borrachera, se van No Y para mí el más feo Es Disney Claro Disney, para que voy a ser mentira La más atractiva Ira ¡Mmm! ¡Mmm! Y... Y... No, pero es que yo miro todo, ¿sabes? Que no es personalidad, físico Sí Mira, pero físico ahora, ¿sabes lo que se puede hacer? Físico nada más La churri La churri La churri No la más fea, no, la menos agraciada Físicamente Hay gracia Pero si... Si cuento todo lo demás, no te pongo a ti como... Pero bueno Es más feo O la más fea O la más fea O sea la mujer también fea La persona más fea de este asiento De este asiento No, ningún... Yo no considero que ninguna mujer es fea Pero... ¡Mírala! 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 No, porque tampoco así, eso es machismo Lo contrario es machismo que feminismo No, pero... Existen mujeres poco agraciadas ¿Pero no feas? Pues para ti no existen mujeres feas Para ella, para ella no Para ella no Para las mujeres Todas las mujeres para ella ¿Cómo le discutimos esto? Chey Una cosa es que tú le digas tú estás fea Y otra cosa es que es normal Chey, para Chey Para Chey ninguna mujer fea Espérate, espérate, espérate ¿Me pueden permitir un segundo, por favor? Disculpa mi micrófono Préstame para que un momento No existe mujer fea para ti Ese es tu criterio No, ni hombre tampoco Ahora, lentamente, a tu izquierda Mira a tu izquierda Mája, tú estás viendo todo lo que usted es aquí No puedo hablar de ella Chey me cae Me cae Me cae Me cae Me cae Si tú consideras que no existen mujeres feas Mira afuera el C a tu izquierda Es que no todo es físico Mira, yo no voy a mirar Mira, mira Vuelve a plantearte Vuelve a plantearte que no existen mujeres feas Planteatelo, dale, otra vez Responde No existen mujeres feas Que feo Ok Menos abraciado Le da pena No, no Si ella está abierta Lo odia Lo odia Claro Claro Dice que Creo que soy yo No, no No, no Es dit Es dit Es. Es dit Es dit es que es bien yo no lo veo feo yo no lo veo feo más linda es mi novia y no porque sea mi novia es porque sea la más linda después de mi no después de mi no la churri no la churri no la churri es bonita yo no la veo fea cuando tenía el pelo mentira cuando tenía el pelo largo era más fea pero con el pelo serio yo no la veo fea la veo por un pie hay mujeres más feas que ella únicamente Oni no mentira dime otra Oni ha salido dime otra Oni puede pasar al sexo si yo paso a sexo si deberías meterle un pelo te va a caer en el siguiente la familia cubana es candela es la familia cubana la familia cubana que usted vive enamorado de mi de verdad yo lo acepto son los dos uno y el y la más bonita la menos agraciada la menos agraciada la más bonita la más bonita es mi novia y no es complicado yo tengo una duda cuando tú dices el más feo o la más fea puede ser la misma hombre y mujer si si quieres decir dos si tienes dos también bótate sin problema es muy complicado yo sé que no me puedo extender pero ahora mismo no sé voy a pitear me enojea dos por supuesto de aquí para acá yo también ya entro ya me metieron ya en el saco ya me metieron en el saco no pero para que tú veas para que tú veas si él no fuera tú me disparabas en el principio si él no fuera no no si tú sabes que es lo que pasa que la personalidad es la que hace verte feo la personalidad es la que hace verte feo al contrario yo creo que es por eso que al amor se ve bonito para mí no es un negro feo todo está en la actitud yo veo a Guadalupe no en serio yo lo veo así como que galán así grandón y lo veo yo soy nerd yo no quiero ser arrobantes yo te amo yo te amo ellos están enamorados mira como se habla te lo juro ¿verdad? este audio porque a Elia nosotros fuimos pareja en otra vida lo que ahora está Elia pero en medio dale para que responde Elia o Vanessa más linda Van... Van... Vanessa ¿Vanessa? ¿por qué iba a decir? ¿te gusta? no digo yo no sé Sammy Sammy es la más linda para mí es que es muy linda ¿verdad? si es muy linda es como una época es pocahontra y más feo más feo bótate 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 me gusta la respuesta de la churri estoy todo ansioso yo estoy yo perdido yo estoy perdido yo estoy perdido pero bueno yo voy a decir primero más feo para vos pero es que yo no entiendo en realidad ¿cómo tú consideras a una persona en un combo de tantas personas es más feo y fue la única persona que ha atestado yo eso no lo voy a entender nunca con mi mamá considero de la mina más fea no yo 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 tú hiciste la vengativa tú hiciste la vengativa tú hiciste la vengativa no no vengativa es que yo siempre eso lo he dicho desde que lo conozco pero tuviste la respuesta que yo la churro no me mató a ella pero él es sin palabras tiene razón y para mí la más bonita es abriela sí ¿quién? tú te pasaste no pero para mí sí ¿qué es eso mi hija? también la tajita ¿qué dijo? es relativa es como tú la vengativa ¿qué te está queriendo decir? espérate espérate la churro de toda una vida la churro de toda una vida ¿el qué? no, hipócrita no que ha estado la churro siempre le ha gustado yo lo sé mija ya le cambié ya se entera por favor pero ¿cómo? tú no lo has sentido nunca aunque te dé tú no vas a caer en eso porque todo sabemos cosas tú no vas a caer nada más nada más yo quería preguntar yo quería preguntar no es vamos para la cuarta pregunta sí vamos no te preguntes nada qué silencio me atoran dice ¿cambiarías a todos tus seguidores por tener una visa para otro país y comprar y comenzar a desear comprar candela? tú sabes no no yo digo que no no porque porque si yo o eso dejaría de ser yo ¿sabes? ¿tú crees que tú eres las redes sociales? tú dices ¿cómo es? ¿qué? que tú que tú eres las redes sociales tú dices ¿cómo que si yo soy las redes sociales? tú dices que si tú te vas por afuera y dejas las redes sociales o sea que dejas todos los seguidores que tienes dejas de ser tú a ver también dice que empezar de cero claro dejar otro país y empezar de nuevo sí pero no no lo haría hacer no lo haría porque dejaría hacer exactamente no y aparte que yo también soy una persona que 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 no me un ejemplo jugar raqueta me siento no me siento bien con con lo que hago ¿sabes? me siento bien con lo que hago y no tengo necesidad de cambiar eso no me gusta cambiar lo que yo hago no me gusta cambiarlo él parece que estaba borracho todo el tiempo no sé porque imagínate yo no me gusta cambiar las cosas ¿sabes? no me gusta ser otra persona me gusta ser lo que siempre fui pero si tú comentaste que las redes sociales fue algo que te llegó por suerte no eres tú tú el pesante yo sí exactamente yo quise ser eso no voy a cambiarlo porque siempre exactamente mira 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 y tú yo realmente no lo haría porque yo tuve la oportunidad en el pasado antes de esto de haberme quedado en otro país y no lo hice por las razones que fueron y han pasado tantas cosas después de esa decisión y hasta donde he llegado que no ¿todos viajabas? sí ¿a qué país? Alemania ah con tu entonces todo lo que ha pasado ha sido cosas que yo no me esperaba la serie todo esto no veo la necesidad de hacerlo o sea si voy a pasar y me voy a ir ya será lo buscaré yo pero sin tener que cambiarle eso por cambio de las redes no no yo estoy esperando yo estoy esperando que terminen para todo tú sabes se quede en blanco no yo tengo un multiverso idea en mi cabeza escúchalo escucha Marzucke en Belgi no papi no 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 tú sabes el trabajo que yo pasaba para tener la comunidad que yo tengo hoy brother tanto en Instagram como en Facebook que yo prácticamente paso más tiempo por el teléfono que con mi familia porque eso es una familia lo que tú crees ahí brother hay 20.000 personas que se preocupan por ti cuando tienes algo no es mentira yo no lo haría hacer ni muerto porque a otra cosa empezar de cero es complicado o sea la cantidad de puestos tú no te vas a tocar ¿qué pasó? no 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 me doy la torpecia no le pongo en decirle algo pero él no se lo dale pero tú me puedes decir expresa tus pensamientos no yo como la única manera que yo veo sabes es que por dinero no no por dinero que ella se lo diga no esto es por esto regresar a al deporte es la única manera me dicen oye te vamos a dar esta visa y te vamos a dar la oportunidad de que continúe tu deporte yo si dejo todo esto que estoy viviendo ahora por eso yo empezaría de cero yo no tengo miedo de empezar de cero me estaba hablando por este de aquí pero bueno ya no pasa nada no le tengo miedo de empezar de cero pero no haría el cambio la gente que se pone las botonas son los que tienen miedo máquina de guerra yo no hace rato lo llevas yo no cambiaría porque realmente sabes es lo que dice Disney uno crea una comunidad a lo mejor mijo ¿cuál es tu gracia? para empezar ¿cuál es tu gracia? ¿con quién? con nuestro querido director ¿por qué? porque está bajando la cámara por culpa tuya en fin no lo haría no lo haría yo creaba una comunidad a lo mejor no es la más grande ni nada y sabes no tendría tampoco la exposición y en sencillas y resumidas palabras no estaría haciendo lo que a mí me gusta no yo no lo cambiaría porque vivo en el país que quiero es que había empezado de cero tantas veces con el mismo trabajo mío empecé de cero y no no me morí así que no tendría no tendría ningún problema yo estoy segura y estoy consciente y lo sé que mi futuro no está aquí si me dan la oportunidad yo sí lo hago porque yo no soporto más este país es un mío y otra vengo yo es que es la verdad que te voy a decir mentiras a mí no te voy a decir engañar y decirte no yo no lo dejaría porque no si yo me quiero desafar de aquí si yo me quiero si yo quiero desafar de aquí ya para que la comunidad no te diga ay ¿cómo tú vas a decir eso? no yo digo la verdad lo que yo siento mi futuro yo no lo quiero aquí yo no se ha puesto este país ¿me entiendes? ¿una vez quiere hacer un futuro aquí? yo sí te están diciendo que te van a dar una visa tú sí a ti te dicen te voy a dar una visa vota el teléfono y usted vota el teléfono y se va yo mentir vota el teléfono y en el otro una cuenta de nuevo ahí se me hago una visa para ir yo 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 no yo yo te negué tú no te negué pero ya es diferente tú te puedes ir con tus redes sociales te están diciendo que tienes que dejar lo que estás haciendo ahora por irte tú tienes tu manera de ser yo tengo la misma tú te imaginas una visa esa para allá para Palestina para Ucrania para allá no te dijeron qué país no estrapoles dirígete a lo que te están diciendo que ahora mismo me da lo mismo no le hables así me da lo mismo jamanca que dinamarca que me da lo mismo ahora mismo pakistan que griequistan que que sea y le estás hablando con mala forma a él no o sea empezar de cero no es un problema lo que pasa es que como tus hijos es que también ella tiene 300 y pico de señores nada más yo tengo 300 y pico de visas también entonces un pasaporte explotarse como dice el choco un pasaporte explotarse explotarse mis seguidores para empezar de cero cuando pueda a lo mejor obtener la visa por otra vía pero si me dan la opción y no tengo otra vía en ese momento pues sí era lo que yo quería decir más o menos una de las respuestas más juras que me han dado y yo te lo juro por mi hermano me partió la vida esta ruletica siempre nos extendemos dice dice gracias 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 dice permiso gracias has dicho te quiero sin sentirlo muchas veces ya 8 meses no 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 muchas veces porque he tenido relaciones pasadas que fíjate si eso queda 8 meses diciéndole que la quiere y si que el banco es la más bonita ahorita nos toquen más bonita en todo el saque y dijiste que sacaba y no de tu novio porque el C no el C todo adentro afuera no 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 ustedes le dijeron yo le dijeron que estaban sentados no 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 confundan las cosas cuando tenías que haber la mejor respuesta afuera para mi y después de la que estaba como y como hacen esta gente ya si pero esto chelis chelis me dijo que es mi novia de primera que no no perdón no 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 ella dijo más feo y dijo y de las mujeres mi mujer no no sí no 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 a veces se me olvida que estoy en el plan chili me entiendo Entonces voy para arriba a ti a discutirte Pero tienes razón ¿En qué ocasión tú lo has hecho? No te recuerdo Bueno, en ocasiones En ocasiones pasadas En relaciones pasadas Que me he sentido mal en las relaciones ¿Pero no había más nada? No es mal No eran los mismos intereses No nada Y lo decía por decirlo Dame otra pregunta Si ahora esto Samantha Me gusta tu contenido Tú le dices gracias No, gracias a ti Te quiero mucho No Eso nada más que lo haces tú No, yo tampoco lo hago No, no lo hago Irita No, es que me siento cuidosa Pero sí, es que yo tengo un problema No me gusta sentir mal a la gente Entonces dicen Ay, te quiero Y yo como, ay, yo también O sea, es como ese compromiso moral De no existir Compromiso moral no Sinismo Y como se dice el autogracismo Hipocracia Hipocracia Puede que sí No es que me sienta cuidosa Pero sé que lo he hecho ¿Ascudiosa? Mira, yo lo he dicho Mira, yo lo he dicho No le digan Déjalo él Yo lo he dicho Dale, sí, dale Dale, dale Dale, hermano, dale Dale, dale ¿Te lo has dicho? Sí, ¿te lo has dicho? Sí, te lo has dicho Un amigo mío Que es más que mi amigo Mi mejor amigo Más de 24 años Él se fue a hacer ¿Y qué te entiendas ahora? No sé Te quiero Me salió así De corazón De corazón De corazón De corazón Sin sentirlo o no No quiero nada A mi mamá y a mi papá A mi hermano Pero sin sentirlo así Decirle te quiero a alguien Y no lo estás sintiendo Yo no No, pero tan seco así Dale, pero dale Tú no has dicho Te quiero Sin sentirlo Yo soy de las personas Que digo lo que siento Así a sentir mal A la persona Sí, sí, sí Lo sabemos Yo digo lo que siento Si yo te digo Te quiero Es que Yo siempre se lo digo A mi amistad Y a todo el mundo Cuando yo te digo Te quiero Te quiero posiblemente Más sinceros Que te van a decir En tu vida Igual que te amo Igual que Que más me caes Igual que fea eres Igual que feo eres Lo que yo te digo Es lo que Lo que sientes Pero no quiere nadie Los que estás aquí Tú nunca nos has dicho Te quiero Sí, sí Yo lo he dicho Aguaui se lo dice Aguaui Sí, sí, lo he dicho No es que no se lo diga Es que hay momentos ¿Sabes? A esta idea No es que yo Venga Que entre Ay te quiero Te quiero Te quiero No me entiendes No sé Un día Pero tú no quieres A ninguno de nosotros Tú quieres a Aguaui No, mentira Mentira Él no habrá dicho Que te quiero Mentira No, serio Yo sí No, es que Eso es una mentira Tú podrás sentir cariñido Normal y eso A mí nadie Lo que está aquí Me cae mal Ni que No ¿Yo qué? ¿Pero por qué tú me hagas eso a mí? Cae mal no Pero querés Hay veces que sí Me llenan la sangre Que me llenan la sangre Y le digo Aguaui Me tiene la sangre Pero no es que No te soporte Pero querer Te están preguntando Te quiero Tú aquí no quieres a nadie Pero no Es que Yo pienso que Cariño nomás Le familiar Tiene que Vivir cosas Y hacer cosas juntos Porque Rosa es el cariño Ahora a mí me presentan A caminando Oye mira Y mañana Pasado Yo viernes No le puedo decir A caminando Te quiero Claro que no Que tú y yo Hemos vivido Para yo decirte a ti Te quiero Que el señor Tú has tenido conmigo Que el señor Tenía contigo Yo sí he dicho Te quiero Sin sentirlo Uff Una pila de eso Y tú no No A mi novia no Yo no voy a decir A tu novia A quien Yo Decirte quiero Sin sentirlo Tú sí que no quieres A nadie Te quiero Sin sentirlo No Yo creo que no Cuando yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Exactamente Yo soy muy frontal Muy difícilmente Se me nota Cuando no doble Me cae bien Se me notan las cosas En cada momento Si hay buen feeling Tú me vas a ver La misma buena Nunca has dicho Un te quiero Como porque Un ejemplo Te estás cayendo Atrás 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 Y ya para decir Ya dale Eso es lo que tú quieres No Ok Yo lo que digo Oye Por compromiso ¿Quién quiere que te haya mentira? Yo lo digo ¿Quién quiere que te haya mentira? Y tú Tú estás hecho No Eso es lo culpadora Me parte Te lo juro Que te jena Porque si no Te quiero Por compromiso ¿Quién quiere que yo Te diga? Yo se lo digo Estamos discutiendo Oye que no hice esto Que no hice esto ¿Qué tú quieres que te diga? Que no hice Y no discutimos más Para salir de eso Yo te lo digo Yo hice esto Y ya Pero yo no te puedo decir Una cosa que no has hecho Para 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 darte la razón a ti O para Terminar la discusión No hice esto Y no hice esto Y nos vamos a meter 8 años discutiendo Te quiero un sentimiento Te quiero No es lo mismo Que te amo Pero yo te amo Nadie No No yo No yo No yo No yo No yo No yo Yo te amo Mucho y te quiero Muchísimo Y siempre estamos fajados Sí pero es lo mismo No es lo mismo No yo no digo Que sea lo mismo Pero son sentimientos Muy cercanos Son sentimientos Muy cercanos No son Jan Como te gusta discutir Yo sí lo he dicho A la A la Graviola Hasta luego A la No le digo Te quiero Le digo Te amo Le dice Te amo ¿Qué es lo que yo digo? Mira es lo que yo digo Tú a Graviela No le puedes Gabriela 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 Me siento cómodo así Y te voy a decir así Toda la vida Gabriela 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 ¿Qué es lo que yo digo? Ya es porque te acordaste de él ¿Ya no? Dijiste No estoy en condiciones No estoy en condiciones No Dale Llame No lees más palabras A este tipo Y haz otra cosa Que lo diría Mira Oye Ya está bueno Oye Ya que Ahora Tú una anécdota Que es para Aguaro La anécdota Gabriela ¿Dos contigo? ¿No puede ser contigo? ¿Viva? 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 ¿Tienes algo para no? No. ¿No piensas nada? Dale. Ya. ¿Qué pasa, Patry? No, no. Yo no. ¿Te quieres sin sentirlo o no? Me gusta, maybe, pero te quiero más. ¿Cómo vas a decir un me gusta sin sentirlo? Sí, sí, sí. Oye, esto, ¿tengo que poner este ejemplo? No, pero te digo, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No amenaza a la chiquita. Es mi mejor amiga. Ah, pero no amenazas. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Violencia entre el familiar. No amenaza a la chiquita. No, no, no. Ah, tú estás hablando de alguien casual, normal. Exacto. No, no. No, no, no. No, no, no. He dicho otras mentiras, otras cosas sin sentirlo, pero te quiero o no. Patry. Sí, claro. No, normal. ¿Te quiero o no? Patry no. Es la mujer a saber más. Sí, claro. Saber más de eso. Claro. Decir te quiero o sin... Es la mujer. Sí, igual. Pero en plan de hablar con una amistad y decirle, ah, le te quiero. Ah, le te quiero. Sí. Pero de estar con una persona y yo decirle te quiero y no quererla, no. Eso no. Eso es lo que estaba diciendo. Es lo que había dicho. De hecho, te quiero por compromiso. Por compromiso. Yo creo que... Exacto. Y ya, porque estamos debatiendo también. Las mujeres son más interesadas que los hombres. Sí. A la hora de querer. Y a la hora de todo. ¿Cómo que más interesadas? ¿Por qué más es el interés? ¿Cuál es el interés? Pero, pero no. Pero espera. Permiso. No te dispare. Porque él me estresa. Discúlpeme. Yo le puedo preguntar a los invitados y después te respondo. Sí. No, no va a responder nada. Interés. Bueno, ahora se va a explicarlo. Ajá. Ajá, explícalo. Para que se me entienda. Una mujer sí escogería un hombre según... O sea, ¿cómo se dice? Su clase social. Por ejemplo, tú no estarías con el que cuida el baño aquí. ¿Qué mensaje has tomado? No eres tú. Samantha. Ya, para que no, porque tú te lo coges a las cosas personales. Samantha no estaría, y ustedes lo saben que no es mentira, con el que cuida el baño es así. No importa el físico. Pregúntasela a ellos primero. Es lo que quiero decir. Si están de acuerdo con lo que estoy diciendo y más sin embargo... Esa pregunta es... La mujer sí. Yo estaría con la que cuida el baño sin la que cuida el baño. Yo estuviera soltera y el que limpia el baño está limpio. Y me gusta, me lo llevo y yo. A la mujer le gusta tener relaciones y gusta a los hombres. Yo lo que opino, yo lo que sí, y lo he vivido, lo he vivido. Eso es mentira. Espérate, porque hay distintos tipos de seres humanos. Los hombres igual. Hay hombres que sí están con mujeres. Siempre están me abriendo. Espérate, hay mujeres que son interesantes y que no. Espérate, porque siempre... Yo quisiera un momento que ellos, o sea, me dieran o me quitaran la razón ustedes tres. Sin nosotros interrumpirles, por favor. Correcto. No, pero es mentira, es verdad. Vamos a empezar yo, pero no, tío. Claro, serio, se está viendo que estoy dormiendo. Venga, a mí está viendo. Primera vez que reacciona. En este mismo abdomen que no se está viendo. Te voy a poner el video, por ejemplo, que tú no fueras creador de contenido. Fueras una persona más mal. Ese tú tuvieras el fuego que tienes en la red. Un ejemplo que te pongo. Un ejemplo que yo te pongo. Un ejemplo que yo te pongo a él. Uron, a tú mismo, ¿verdad? No, que no vamos... Ahí está ella. No, pero eso no tiene que ver. No, pero no, 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 no. No, 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 no. Mira, siempre. Mira, mi hermano. Tú da mi sandunga. Pero en ese tiempo, en ese tiempo, permiso. Permiso, mi hermano, y es para que yo les explique. En ese tiempo tienes que aspirar a una mujer. Yo no hablo de que tú tengas una... Es por clase social. Yo no estoy hablando de cuerpo ni de cara. Estoy hablando de clase social. De dinero. Cuando no te pierdas nada. Cuando no te pierdas nada. La hija. Con la hija. Con la hija del jefe del sanador. Pero fíjate, si no piensas... Es que vamos a esperar. Fíjate, si no entiendo lo que tú estás diciendo, que es si tú estarías o si a una mujer le importa la posición... No estás diciendo que seas específicamente tú. ¿Qué tú crees? Es que las mujeres son más interesadas que los hombres. Es lo que gusta. Y que tú estás diciendo que si yo estaba con la dueña... Por favor, los muchachitos, por favor. Los muchachitos le hablan. A ver, ¿qué pasa? Yo voy a entender, de cierta forma, que a lo mejor las mujeres, al interesarse... No de interesarse, de conocer a una persona. Lo que más les interesa es el que tenga una ambición... Gana de... ¿Cómo se llama esto? De progresar. De progresar. Entonces, yo te digo, es un ejemplo. Ahora yo estoy limpiando baño. Y tú y yo quiero estar contigo, o sea, o sea, cuando... No, no sé por qué no se meten en el canal de que el día de mañana ese que estás limpiando baño... Sabes, no, eso es lo que tú estás tratando de decir. Eso también es tipo de interés, lo sabes, ¿no? Pero, pero... Sí, pero exactamente. Pero sabes que eso... Que tú estás con una persona pensando que el día de mañana esa persona puede ser... Todas las relaciones son un interés, lo que no me interesa, lo que no me interesa. A mí no me representa absolutamente nada una persona que no lucha, que no busca dinero, que no sea independiente. Pero yo no estoy con una persona. Mira, el hombre lo que no se interesa es la mujer. Eso te está contando desde 14 años. Permiso, permiso, permiso. Yo he conocido mujeres, ¿sabes? Que tienen su marido, estos bien posicionados. Posicionados. Y han dejado a sí mismo. Y le han pedido los tarros a visitar ceros. Pero eso no es lo mismo que tú estás diciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿No me estás entendiendo? Tú, eso es necesidad o sensual puede ser. Eso es necesidad sensual. No es lo mismo que yo estoy diciendo. Ira, tú me entiendes. Para una relación, yo sí te entendí. Y no sé si... Eso no tiene nada que ver. Y otra cosa es representar a una persona. Tú, tú, a ver, ahora me entiendes. ¿Me das la razón o no me das? A ver, yo creo que en parte sí. O sea, una de las mujeres vivimos un poco más con el tema de que digan los demás y la apariencia, el estatus. Y entonces también está que hay que mirarlo porque uno está con lo que uno cree que merece. Exactamente. Uno aspira a lo que uno cree que uno merece. Y sin pena, franque, todo total, para mí sí es un problema. Y yo sí, ¿por qué? Porque yo estaba con gente que nada. Yo tuve un novio, estuve un año con él, morí por ese niño que no hacía nada con su vida. Pero es que yo tengo un repertorio de mantener gente. Que ya no me interesa. Tienes que estar a la pala por encima de mí. ¿Me placer? 50 y 50. Por eso es que hay muchos corazones vacíos. Porque tal vez de la manera. Por eso es que hay muchos corazones vacíos. Porque tal vez de la manera. Muchos corazones vacíos. Porque tal vez de la manera. A mí lo que no me gusta es cómo él le enfoca. Él enfoca con los malos. Escúchame un segundo. Escúchame un segundo nada más. Yo creo que tú me entiendas la manera que yo lo estoy enfocando cuando he dicho que la mujer a la hora de tenerla... ¿Qué tipo de interés? ¿Me puedes escuchar eso? ¿Él le explicó? ¿Él le explicó? Lo que escucha en este ejemplo es sencillo. Por esa sencilla razón. Ay, yo no veo mal eso. ¿Le puedo poner el ejemplo a Patricia? Sí. Rápido, un segundo, por favor. Llega Patricia a la discoteca. Hay un muchacho atractivo. Te llama la atención. Pero está en una mesa donde están, no sé, los ripiaditos del barrio, no sé quién, y tuvieron un problema. Y él no es que tuviera un problema. Tú lo ves que está en un área social que no tiene que ver contigo. El ambiente en algo que tú dices, no, pero está atractivo, pero ese chiquito no. Si es un hombre, busca la manera. Y si está con ella y empieza en una relación y la conoce y la puede sacar, traerla a tu área. Tú al hombre. No vas a tratar de traerlo a tu área. El hombre sí lo hace por clase social. No importa la clase social que tenga la chiquita. El hombre se atrae más por lo físico, pero la mujer se atrae más por lo económico. Yo estoy seguro de eso 100%. ¿Tú sabes por qué la mujer se atrae más? Y no es lo económico, sino el valor que nosotras tenemos. Mira, una mujer, padre, tiene hijos. Yo no voy a estar con un hombre. Eso no es machismo. Eso no es machismo. Tú no eres parísola. Yo voy a mantener a mi hija, pero si yo mantengo a mi hija. Se cae a tu momento. Se cae a tu momento. Mira, mira. Se cae a tu momento. Como mismo el chiquito. Se cae a tu momento. Como mismo existen los hombres, las mujeres, los hombres que dejan a mujeres con los chamacos y se van haciendo. Existen las mujeres. Existen las mujeres. Pero yo no estoy hablando de las mujeres en el resto. Estoy hablando de mi caso. Ah. Yo como mujer, yo puedo darme lo que yo quiero y puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Yo no me voy a buscar un hombre que no lo puede hacer. Claro. Y eso no es interés. Eso es que simplemente yo quiero una persona que está a mi altura. El interés negativo que yo veo es cuando la persona no te sirve para nada. No te interesa. Y lo que lo quieres es quitarle el dinero. Y solo no te quieres quitarle el dinero. Eso es un interés negativo. Pero a ti te interesa que la mujer esté contigo y te de amor, te de cariño. Eso es interés también. Y es un interés sentimental. Pero es interés igual, Wauwi. Una relación es interés mutuo. ¿Puedo? ¿Puedo? Eso es un tema que con Wauw no se caigan. No, no, no. Disculpen. Ese tema podemos seguir debatiendo después detrás de la cámara para seguir con los invitados. ¿Cuándo? Antes de seguir. No, Urón, ya está bueno. ¿Cuándo no? Antes de seguir. Urón. Oh. Me están dejando, producción, me están dejando. Antes de seguir. Y vas a seguir tú con el dinero. Con los invitados. Yo pienso que por eso es que hay muchos corazones vacíos. Un aplauso para Urón. Dale, continúa. ¿Cómo estudios? Sí, pero continúa. Dale. Dale, continúa. Continúa tu prosija. Prosija. Dale. Se me olvidó lo que yo le pregunté. Bueno, a ver, cuéntenme la vida de ustedes ahora que crean contenido. ¿Cómo les va? ¿Las promociones cuánto les pagan? ¿Serio? ¿Es serio la pregunta? No se rían que lo veo. ¿Qué piensas que oye? Y cortando la conversación. ¿Es serio? No, 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 no. Promociones. Yo tengo ahora mismo una pelda de promoción. ¿Cuántos patrocinadores tienes? ¿Patrocinadores? ¿Cómo patrocinadores? Eh. ¿Sponsors? Personas que te pagan para el centro de negocio. ¿Tengo que tener negocio? ¿Negocio? Sí. ¿No? ¿No se ha decirte? Tengo entendido que tú estás firmado con un... Sí. Ah. Managed. Sí. ¿Cuáles son los términos? Eso es lo que yo le pregunté. ¿Cuáles son los términos de la firma que tuviste con Reynel? ¿Y en qué te afecta? Reynel. 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 ¿Cuál es el que te benefició o te beneficia eso? ¿O si te afectó o qué tú crees? Al principio con Reynel, cuando él me firmó, que empezamos a hacer un seguimiento como tal, al principio, yo tuve muchísimo alcance. Él me llevaba a las provincias y esto, lo otro, me sacaba por aquí, por allá. ¿Cuáles fueron los términos de esa firma? Exactamente. Primero queríamos lograr eso y ya después nos enfocamos en... ¿En qué se trató ese contrato? Bueno, ese contrato era de... Es un contrato normal. A ver, Reynel no estaba acostumbrado. Reynel estaba acostumbrado más a llevar artistas, o sea, cantantes. No estaba acostumbrado a llevar influencias. Ese contrato consiste más o menos en... ¿Cómo decirte? De cierta forma... Manejar. Ajá, exactamente. Un manejo de un manager. Buscarme los negocios, las cosas. ¿Cuántos negocios te buscó, Reynel, a través de redes? No, eso no sé, no sé. Eso lo veo a él. Tengo el conocimiento exactamente. Eso lo veo a él y es el que me dice, no, mañana tienes que ir para tal lado, pasado tienes que ir para... ¿Cuánto te paga mensualmente? ¿Mensualmente? ¿O cuánto? No, diario, ¿te paga diario? No, 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 es por negocio normal. ¿Es por los negocios? Ajá, por los negocios normal. O sea, él te busca los negocios y esos negocios te... Pero sí, sí te has buscado negocios. Fuera de presentaciones en vivo, te hablo de negocios de sponsors. Sí, de cierta forma sí. ¿Cómo de cierta forma? Sí, a ver, casi, casi, casi todos los negocios son de aquí y otros de allá. Sí, casi todos los negocios son de aquí y otros de allá. Los de allá, él tiene más manejo con el exterior, qué sé cuándo. Entre todos los negocios, más o menos un aproximado de cuánto cobras tú al mes. Genera. Genera. En total, ¿cuánto cobras tú al mes de todas las personas que te pagan a ti para que le des promoción? No, depende, porque en un mes yo puedo hacer, no sé, cinco promos. ¿Cuál es mayor? Sí, pero ¿cuánto cobras tú al mes de todas las personas que te pagan a ti para que le des promoción? ¿Contabilidad? ¿Cuánto tú haces? No, no, fijo. Si no, que tú tomas una costilla en algún mes, un mes más o menos cuánto tú haces, es eso. Un mes, no sé, no sé, no sé decirte. ¿El mayor dinero que has cobrado? ¿Mayor, mayor dinero que he cobrado? ¿Pero por un negocio? En el mes. En el mes entero, ¿qué importa cuántos negocios? ¿Qué has tenido, no sé, tres, cuatro negocios, que uno te pagó 100, el otro 150, el otro, ¿y cuándo lo reúnes? La suma, no sé, yo he llegado a tener 100 mil pesos. ¿100 mil? ¿100 mil pesos cubanos? Exactamente, pero te estoy hablando de uno, dos, tres negocios en un mes. Con este contrato que tú firmaste con él, tú puedes, por ejemplo, ahora viene un negocio y te escribe para trabajar con ese negocio, y tú puedes trabajar con él sin pedir permiso, o tienes que pagarle un porciento a tu mamá. El 20%. Aunque él no te busque el negocio. No, 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 ya, si el negocio es mío, si él me dice, eso es tuyo, eso, ¿sabes? Si se lo busca, si se lo busca a él. Tú, a ver, siempre va a decir, sí, siempre, sí, sí, entonces lo de aquí, sin, sin, o sea, porque siempre yo sé que va a insistirle el agradecimiento. Claro. Pero para ti, personalmente, ¿tú crees que eso te ayudó o te afectó? De cierta forma me ayuda porque yo no, no es, yo no, yo no le escribo, a mí me da pena escribirle a un negocio y decirle, coño, me interesa, ¿sabes? No, no me gusta, no me gusta, entonces él, su trabajo, él se ocupaba de eso, o sea, yo, mi hermano, yo, tiene que ser que alguien me coge por la calle y me diga, coño, compadre, mira, tengo tal cosa para, o sea, yo no le escribo a nadie, a nadie. ¿De cuánto tiempo es el contrato? Eh, el contrato de un año. Ahorita termina. Ya, ya se está acabando, ya se está acabando. ¿Vas a renovar? Ya, vamos a ver. ¿Y tú cuando, cuando un negocio contacta con él, tú tienes constancia de cuánto se le pidió, cuánto le dio y demás? A ver, cuando los negocios los hacen, yo no lo sé. Te estoy diciendo, cuando los negocios los contactan con él. Ajá, claro, sí. Simplemente te llega a la suma. Exactamente. ¿No? No. No te dicen, yo le pedí dos mil dólares, por ejemplo, yo le pedí dos mil dólares. No, ese, 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 ese. Ese paga ya. Ajá, exactamente, él cuadra el negocio, manda los precios, manda las cosas, yo no, no veo nada de eso. Mira, como dijimos ahorita, saliste de un, saliste de un programa, que fue un programa, se puede decir de una serie, que fue muy popular aquí en Cuba. Te diste a conocer, ya sales al mundo, pero ¿qué pasa? Cuando se acaba la serie siempre hay un receso. Como que estás en un, en un buen nivel en las redes sociales, pero nadie sabe qué pasa con tu vida detrás de, después de haber terminado eso. ¿Cómo fue tu vida si pasaste un poco de trabajo? Porque, aunque te diste mucha vista en la televisión, no es lo mismo ser actor de ahí, que, o sea, que eran más o menos como Mateus, ¿se puede decirle así? Ajá, Mateus. No, eh, no le dan las mismas oportunidades en la televisión. ¿Cómo fue si volviste a intentarlo a través de, para algún programa, qué hiciste? No, la verdad es que lo voy a hacer. ¿Has hecho tres preguntas con un solo test? Y no, yo realmente aviso todo siempre, las redes como un plus. Nunca lo he visto como una profesión. Ahora es que estoy haciendo eso nada más. Y con todo eso, dejé el trabajo, me centré en las redes y estoy abriendo un emprendimiento mío. Entonces, como que esto, para mí, no es, no es definitivo, no es, no es mi trabajo. Esto es un plus. Porque en el momento en que lo he visto como mi único trabajo, me aburre. Se vuelve una obligación y dejo disfrutar. Lo paso una semana y pico sin hacer nada, sin subir un video, una historia es una pereza, eh, organizarme, no. Tiene que ser un plus porque si no, no lo voy a disfrutar. ¿Cómo te has organizado económicamente después de eso? ¿Usted sabe que en toda esta etapa? Bueno, cuando me mudé, para que yo estaba en cero. Ha ido creciendo poco a poco y he tenido meses buenos, hay meses malos, por ahí. Siendo ya una creadora de contenido, como dijo Gabriel ahorita, de tener millones de seguidores, ¿tuviste que trabajar? Sí, siempre. Ahora, hace tres meses fue que yo dejé de trabajar, pero yo siempre he trabajado. Para tener una cosa segura. Pero siempre has querido, hostilidad, no tener que depender de un trabajo. O sea, dedicarte a las redes sin tener que depender del trabajo. Por eso fue que renuncié. Que ya era... Te dijiste un día, yo quiero ponerme para esto y lo voy a... Exacto. Y te ha ido mejor después de que te dedicaste más, porque me imagino que trabajando tenía menos tiempo, como para crear el contenido. Ella creó su emprendimiento ahora. Exacto, ¿sabes? Yo estuve estos últimos tres meses vendiendo nada más de eso, que sé, ahorrando ese dinero que estaba ganando para hacer esto. ¿Ustedes se apoyan, los mismos que estuvieron en el programa, en la serie, juntos? ¿Se han apoyado en las redes sociales ahora, actualmente? Yo abrí el negocio, yo no le pedí nada a Dina, y ella lo publicó, hizo una historia hablando y todo de mí, lo mencionó, y no le pedí nada. Nosotros siempre somos muy unidades, unos que horas que hablamos menos, que se va, y vínculos. Pero sí, lo que sea necesario. ¿Y Eddie Suárez? Nosotros hablamos, no, yo de Eddie hablamos bastante, sí. ¿Y te ha apoyado en las redes sociales? No, yo de nada, sí. Yo somos iguales, no es que nos nazcan las cosas como, oye, Flan, ¿te acuerdas de mí? Simplemente, personas asignadas. Pero si yo le pido a Eddie, Eddie nunca me va a decir que no a mí, ni yo a él, ¿sabes? Eso es... Somos, yo soy muy de estas, las mejores amistades mías entienden que yo soy un poco solitaria, y es como, no necesito hablarte ni escribirte todos los días para saber que puedo contar contigo. ¿No que te quedaste con la, o sea, con, se puede decir la picazón, no sé si está mal dicho, pero de, hey, de volver a trabajar en, o sea, de hacer televisión? Sí, cómo no, claro. ¿Y no lo intentaste? No sé, es que me ha dado, yo tengo que reconocer que me ha dado miedo de salir a buscar opciones, porque no... Estaba deslatado, lo vi porque estaba en las redes y fue como que llegó a mí. Pero me ha dado miedo, porque no tengo los contactos, no conozco ese mundo, y me ha dado miedo lanzarme a buscar y a tocar puertas, y decir, mira, quiero hacer esto, no sé, me ha retenido bastante. ¿Y de estudiarlo? O sea, por ejemplo, teatro. Si a estas alturas yo volveré a estudiar. Mira, ¿qué edad tú tienes? 27, voy a cumplir. Para mí estoy, o sea, para mí yo siento que el tiempo se me acabó, se lo juro. Ni el teatro mismo estudiarlo, el teatro. Podría considerarlo, hay un 60 que sí, hay un 40 que no. Si tú tuvieras la oportunidad de dejar las redes sociales y dedicarte a la actuación, si tuvieras la oportunidad, tú totalmente lo harías. Sin pensarlo. Eso no, no tengo discusión. Oye, sí, no termines de hablar. Sin pensarlo. Desde que yo era niña siempre es una cosa me ha gustado. Yo desde que tenía, estaba en primer grado, ya estaba haciéndose obras y cosas en la escuela. Esa es una cosa que a mí me apasiona, pero por esa parte sí soy cobarde y es malo. ¿Alguna más te indigual que tú te hayas trazado? ¿Nos podemos ir las antes del programa? No, pero no, pero... No, y ese debate es que aparte es ira, es una pregunta para la otra, ira. Pero te escuchas, ¿cómo te gusta más, hombre? Yo te loco, es lo único que te falta. Disney, pasa la pandemia. Ya eres, ya estás metido en las redes sociales. Disimula, disimula. Sí, claro. ¿Por qué te muestran los dedos? Pero si yo le hice la pregunta, le tiró a mi madre, le tiró a mi madre, le tiró a mi madre. Dice Ira, mira, te dice Ira. Yo sí, totalmente dejaría las redes sociales para el teatro. Mira, Bowie, en ese proceso. Mami, yo me sentí en coma, sentí que estaba metida en una conversación que no lo mire. Disney, Disney, bro, ya cuando llegan las redes sociales a ti, tú dices que tú estabas trabajando. ¿Cómo es cuando llega la primera promoción? ¿Quién te escribió? ¿Quién te apoyó en tu contenido? ¿Quién no te dio la mano? Ya él dijo que él no apoyó. La primera promoción mía fue de un, de una, el dueño de una barbería de la zona. Que estuvimos trabajando cinco meses. Yo no tenía conocimiento de cómo era. Me pagó el primer mes y me estafó los dos los cuatro. No, al estar hablando de un barbería. Pero tú seguiste los cuatro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está al principio empezando. Oye, a mí me pasó también. No, espérate, que al principio no. A mí me pasó una semana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Junio? Mira, ¿qué es lo que pasa? No, no, yo, adelante. Ni a mi mamá. Yo tenía varias amistades que me habían dicho, ten cuidado que ese hombre es mala paz. Yo lo que hice fue hacer un live en Facebook. Ya la gente sabía ya. No, y me pagó, pero me pagó dos meses. Y yo, coño, me pagó dos meses. Ese fue al principio y la experiencia que he tenido. Me pagó después de dos meses más por delante. Pero me metió el basta, como dice. No, jamás. Ya, pasa. Alguien que le hayas escrito de los creadores de contenido a algún artista que a lo mejor no, compárteme este video, vamos a hacer colaboración y te hayan dicho que no. Sinceramente, no, sin esconder nada. No, mira, todo es una cosa. Al principio sí toqué puertas. Puertas a todo el mundo. Pero te voy a decir la respuesta. Me dieron que no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es primero probándote? A ver el potencial que tú tienes. Hay un no que es no que, brother. No, no. Lo que más duro es que te dejen en vista. Eso es lo que más duro. Yo prefiero que tú me digas que no. Yo prefiero que tú me digas que no, que no, que me dejen en vista. Y así duren una pila. ¿Por ejemplo? No, no, no quiero constar polémica, serie. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quién me ha dicho que no me ha dicho que no me ha dicho? ¿Quién te lo dijo? A mí que no, nadie. Nunca me dijo nadie. Pero es la verdad. A mí nunca nadie me ha dado un do. No, porque primero es que yo veo la ventaja del tiempo y aquí todos ustedes han tocado a la puerta mía y yo a nadie le he dicho que no. No, pero tú empezaste en el 2021. Está bien, pero te hablo del momento del boom, ¿tú me entiendes? Sí, pero tu boom fue en la pandemia y tú creaste un contenido aquí en Cuba. Disculpa que te interrumpa, ya que estamos hablando de los creadores de contenido, ¿quién te dijo que no? ¿Qué pasó con Carnota y la recarga? No, pero mira. La recarga no tiene nada que ver conmigo. Fue con otro creador de contenido. No me lo sé eso. Fue con otro creador de contenido. Mi problema con Carnota fue otro. ¿Cuántas, cuentas? Sí, yo sé. Estaban locos por tocar el tema. Sí, sí. Estuve en una entrevista con Destino. Yo me pongo a ver la entrevista, pero estaba en vivo la entrevista, todos los comentarios negativos, todo, todo, todo. Hay una muchacha que le escribe y le pone, Carnota, yo pensé que tú eras otro tipo de persona, pero tú lo que eres es un doble cara. Yo, sin comentar de arriba, yo no más puse mi comentario porque me dio risa el comentario. ¿Qué comentaste? Tres de móvil de risa. Cuando voy al momento, déme a mí un mensaje de Carnota, riéndose y le respondo, hola. Coño, yo pensé que tú no sé qué cosa. Y dice, te voy a dejar de seguirle, bro. ¿Por qué está podido a ti en algún momento? No, vamos a estar ahí uno, o sea, Carnota sí me dio bastantes consejos. No es mentira. Parece que eso fue un malentendido de él, que se puso bravo, como tratando de decir, coño, pero como un creador de contenido. Como un creador de contenido. Pídele disculpas, Carnota. Pídele disculpas, Carnota. Pero no tengo que pedirle disculpas, Carnota. Al final, que si él quiere arreglar el problema, no puede escribir, podemos hablar como hombre. Olvídate de que tú seas Carnota y que yo seas Disney, como hombre. Como hombre. ¿Cómo se llama él? José, ¿no? Como José y Lázaro. Bro, mira, vamos a arreglar el problema. Podemos hablar, mi hermano, que lo mejor puede resolver los problemas. Tú nunca has estado en desacuerdo, no te ha gustado algo que haya hecho algún... Que yo esta... Ah, mira, una entrevista a mí. No, te estoy preguntando por lo que tú le dijiste, estamos en un podcast. Un desacuerdo que queda, dime, dime. Algo que queda. Ya veo que es. Dime para responder. Que si tú nunca has hecho lo que ha hecho él, de que tú, de que te digan, yo, tú estuviste lo que tiró fulano, no sé qué que tú digan, no me gustó eso ni un poquito, la verdad. O que te rías de algo que le dijeron que... Sí, claro, al mismo Carnota, si algo que le dijeron, yo me he reído, al mismo... Por ejemplo, Christopher, hermano, ese video no me gusta, no sirve... Disney mismo lo debe hacer y no me gusta ese video, a cualquiera. ¿Y te has respondido así? No. ¿Y tú estás pendiente a todo lo que dicen los demás creadores de contenido de ti? Me gustaría que si no me guste, cuando no le guste algo mío, que me lo dijeran, la verdad. No que me lo aplaudan, si está mal, que me lo dijeran. Ya, en fin, no quiero buscarme el problema. Dale, sigue diciendo. Entonces, eso fue lo único que pasó. Sí, ya, eso fue lo que pasó, conforme lo he entendido, es el parecer que... Actualmente nosotros no. No, no, actualmente nosotros no. Mira, un... ¿Se dejaron de seguir? Sí, es mejor seguir al momento, yo lo deje seguir después. Pero para que tú veas, hay trabajos de... El mismo podcast que yo, mi hermano fue lo reconocido y la... Como, mira, porque Carnota es un grande aquí en Cuba, bro. Eso, vamos a estar aquí, no vamos... Es verdad. Carnota es un grande en Cuba. Y lo bien hecho, hay que aplaudirlo, bro. Lo mal hecho, porque a mí no me gusta crear eso. Lo mal hecho, si tú tuviste una acción mala contra mi... Bro, yo lo deje en privado, mi hermano. Y nada, se tienen que enterar. A mí no me gusta ese chisme, ni ese breto. Porque al final, no es el nombre que te dice quien tú eres en redes sociales. Es la personalidad de quien tú eres, ¿verdad? ¿Ya me entiendes? Porque tú eres jurón, pero tú eres yo, va, en vida real. ¿Ya me entiendes? Y si tú quieres resolver un problema, tú no vas a estar chismeando. No, ¿qué es esto? No, papi, mira. Dime, dime, ¿qué fue lo que pasó con tu atleta conmigo? Y se resuelve. Un ejemplo que te pongo. Claro. Igual que tú, Junior. ¿Viste? Que yo te llamo más Junior. Como Junior, como a Guacetiteca, una cosa más, tú. Pero Hurón, Hurón, ¿ustedes no han colaborado? Sí, no, 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 no. Pero no, antes de eso, ¿tú le escribiste Hurón para un video? Sí. ¿Y él te es? Me dijo que sí. Al final no sé yo, porque Hurón estaba cargado con 20.000 cosas. No lo justifique. No justificar, pero a ver, Dios. No lo justifique. Mira, él llega un día, él llega y me dice, el Disney me escribió para hacer un video. Mira esto que me mandó, mira la idea. Y yo, papi, está buena esa. ¿Verdad? Yo con... No le gusta algo en que me hermano. Espérate, ahora dime si es mentira. ¿Cuál fue la idea? Un video en el mal, algo en el mal. ¿Es verdad o mentira? Entonces, lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque está... No estoy en el programa. Estaba con mil cosas. No era porque no lo quería hacer ni nada de eso. Si él sabe por aquí. Iri, ¿tú has tenido algún problema con algún creador de contenido? Influencer, como lo quieran llamar. Yo me... Con medio de honor. Tengo bastante al margen de todo. La verdad. Yo evito todo ese tema. Yo no me interesa en esto. Yo no... Y tú... Igual que yo, todo el que quiera hacer contenido conmigo. Todo, todo, todo. Esto en Freed se está hecho a un... Porque al final eso no te atrasa. Eso suma. O sea, y si somos creadores de contenido. Y nos unimos. Es más fuerte. En la unión está la fuerza. Porque yo veo... Yo veo como que hay dos áreas de creadores de contenido para mí. O sea, como que... ¿Están los humoristas? Esto como que hacemos... Porque, por ejemplo, yo pongo... Gabriela ha hecho reír, pero yo no voy a hacer contenido de Gabriela únicamente en humor. ¿O me equivoco? No, tu opinión yo sé. Yo no voy a hacer... Pero igual... Igual, yo pongo a Gabriela como que de este lado. Desde nosotros. ¿Me entiendes? Es que yo no soy lo humorista. Lo humorista... No, pero que tú... Mi mamá es la que hace los chicos. Sí, pero que tus videos hacen reír. Ah, mi video, claro, claro. Así no lo sabes. No, claro, sí. Y yo pongo a Gabriela, ¿sabes? Del lado de acá. Y hay otro que es que es más como que los modelos. Esta gente... Exactamente. ¿Qué es? Identificativos. Ajá. Porque me ha dicho a mí que Gabriela se estaba quedando sin contenido. No, es verdad, si yo lo dijiste... Es mentira. Tú no... Vamos a hacer la pregunta. Tú no... Que tú no estás aquí. Tú no estás aquí. Tú no... Uy, uy. Nunca has probado venir a... O sea, crear contenido... ¿Qué es más carácter? No, a ver, no... O te lo han propuesto o no te gustaría o lo ves, no sé... No, sí me gustaría, realmente sí. Sí podría intercambiar, sí podría formar parte de esas cosas. Mentira. No, sí me gustaría. Pero no es algo que se ha presentado. No, no te haya... Ni lo he buscado ni nadie te ha buscado a ti para eso. Pero no habría problema con eso. Y usted... Bueno, sí me han buscado. ¿Quién? No. No. Porque... Hacía como... Ah, sí, ok. No. Pero no... No. Y usted... No me gustaría... No me gustaría ir así. Con el tipo de contenido que hace Ira. O ese tipo... O sea, que es como... ¿Ustedes no buscarían hacerlo? Brincar para... Pero eso es independencia a hacer. Depende de lo que le guste al público, bro. Porque si... Un ejemplo que va a algo parecido a Ira. Tú adaptas a tu público, mi hermano. Sí. Ya me entiendes. Tú adaptas a tu público. Capaz que no te funcione. Aquí todo está hecho por primera vez. Sí, no, claro. Lo que yo hago ya lo hicieron. Lo que hace Ira, lo hacen. Sí, pero lo que quiere decirme y uno es... También, entiendes. Como tal, dejar tu... Lo que tú estás haciendo y meterte en otro mundo. Ya me entiendes. A mí siempre me ha gustado hacer de todo. Eso puede ser. Me ha gustado hacer de todo. Eso puede funcionar. Que lo mismo me río, que lo mismo esto, que lo mismo... Es que mira... Porque lo que pasa es que mira... Si tú te haces un contenido, tú sabes, te voy a explicar una cosa. Si tú haces un contenido, siempre que tú empiezas a crear contenido y que te funciona, tú empiezas con el contenido que empezaste, video tras video, va a haber momentos en que no vas a tener que darle a público. Vas a aburrirle a la gente. Que se va a acabar. Fíjate que, por ejemplo, el contenido que hace Ira, todos los videos no tienen el mismo alcance. Ahí está el que se te dispara, ahí está el que se te queda flojito y así pasa conmigo, con ella, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el público lleva momentos que dice, me voy a echar otro video de nuevo, va a ser lo mismo con lo mismo. ¿Entiendes? Tienes que idealizar tú, tienes que ser muy, muy pro para que cada video tenga un contenido diferente y mantengas al público enganchado. ¿Ya? Como, por ejemplo, lo que hace Urón. Urón te tira un video de 5 minutos y tú te lo vas a echar obligado. ¿Entiendes? A lo mejor el público que tiene él, tiene un video de 7 minutos y a mí mismo me ponen a mí un contenido de Lorenita de 5 minutos y nunca lo voy a ver. Te pongo un ejemplo de Lorenita porque estoy dirigiéndome a ti y tú hiciste video con ella. ¿Entiendes? No lo voy a ver, no porque tenga algo en contra, no, realmente no, ni siquiera yo tengo tiempo para ver el contenido de nadie. Entonces, es lo que te digo, a lo mejor te metes un podcast de dos horas, pero a lo mejor otro podcast no lo vas a ver porque no te interesa, ¿entiendes? Y entonces tienes que todo el tiempo estar creando y por eso es que a veces es muy molesto porque la gente dice que los creadores de contenido, que eso no es nada, eso no, eso lleva un sacrificio, eso lleva, lleva que tú frustraciones, lleva noches sin dormir, ¿cuánto tiempo tú te pasas editando un video para que te quede de madre? No, 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 buscarla directa para que compagines lo que tú estabas diciendo. Te estoy hablando de toda la Maruguay, yo de la Maruguay, nosotros hemos habido que este despierto, Maruguay sale conmigo, ¿no? No, es mentira, 100 y pico de la mañana es mauva. Yo no duermo, yo de tu marido no duermo. Y es difícil, no es difícil lo que tú haces. A mí, que mi mamá es así, mi mamá es lo que ustedes ven en los videos, mi mamá es así. A mí me gusta trabajo, ¿por qué? Porque a ella no le gusta que la braven, ya yo tengo que ver de qué manera voy enchuchándola para sacar un video, porque a mí me gusta hacer eso, a mi mamá no le gusta es contigo lo que te iba a decir es lo siguiente es que no es como antes que tú sabías antes también quiénes eran los que estaban ya hoy en Cuba todo el mundo crea contenido y en público es muy difícil estar consumiendo el contenido de cada quien, ya me entiendes, ve este, pasa no, pero para mí cada cual tiene su público porque alguien en Cuba hoy para mí cada cual tiene su público y otra cosa, cualquier video se está viral cualquiera un tema para debatir, para mí súper importante que ha sido bastante polémico bastante complicado diferencia entre creador de contenido e influencia para mí tú eres influencer, tú no eres creador de contenido yo? para mí tú eres influencer creador de contenido, guau guau guau, yo ¿por qué? ¿por qué para ti yo soy influencer? voy a explicarte por qué, porque tú tienes una línea diferente, totalmente diferente a la de nosotros tú has, tú has, tú estás metido en varias líneas, pero tú tienes una línea específica la línea ve no papi, espérate, déjame una idea ahí, tú sabes sí, sí, no, estamos para debatir la línea de nosotros es humor mira si tú haces otra cosa que no somos humor pero ella crea contenido sí, claro, exactamente en todo caso fuera creadora de contenido influencers son creadoras de contenido porque aunque tú pongas una persona que todo el tiempo se dedica a subir fotos no, pero sí, pero pero hay personas, o sea, creadoras de contenido que no influyen te lo digo, lo que lo estudié influencer no es solamente influir influir, influir, de cierta manera sí pero es no ver masas de personas ¿ya? no es tener cien mil vistas o sea, olvídate de eso enseñar el culo tirarte una foto y ya te hiciste viral no influir y es respetable cada quien tiene el contenido que le dé la gana yo soy en Cuba no, no, de lo que están afuera es muy poco lo que pasa es que no me dejaron terminar de hablar no me dejaron terminar de hablar mueve masas en maneras de pensar en cambios de actitud en esto que ahora yo diga por ejemplo me voy a comprar maquillaje me voy a comprar maquillaje porque el maquillaje es una guaya y que las personas digan ella tiene razón tú estás influyendo en esa persona estás cambiando la perspectiva de la persona y si yo te digo ahora a ti para mi influencer influencer la única para mi que es en Cuba influencer de influir mía Rochelle si ahora yo te digo a ti vamos a pasar las paletas esto influye en ti si no me da la gana no pasa es verdad vamos a pasar los jueguitos las paletas este jueguito ese que a ustedes les va a interesar vayan pensando en una pregunta que se puede responder de sí o no es para que responda el mundo si no exacto una pregunta otra pregunta otra pregunta y ustedes también tienen derecho a hacer una pregunta responde todo el equipo sí no no tiene que explicar solamente sí vamos chulo vamos bueno el tema que estamos hablando ahora te consideras influencer yo no sé qué responder yo no sé qué responder porque yo los trabajos que he tenido como tal en promoción que me piden supongo que tengo que influir en las personas muchas personas me han dicho yo estoy muy contenta con lo que tú haces porque de verdad que han venido mucha gente conmigo también conmigo también sí a lo mejor no es en 100 mil gente no es que yo ahora aquí en un estadio pero en una cierta masa sí pero entonces yo tengo una duda mera que yo creo que en esto hay como clase social yo tengo una duda pero como que los más estos los menos estos los que más lo que hago es mejor que lo que tú haces lo que tú haces es mejor hay un poco de eso pero yo tengo una duda mera 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 el personaje de Huron es Teresita él me entiende disculpa que te interrumpa perdón un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia a influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca es lo que acabo de decir entonces Cristiano aparte deportista es un influencer sí cristiano no pero para él pero para él pero para él pero para él yo sé lo que le pasó ya pero entonces mera un ejemplo que mira un ejemplo te voy a poner para algo el contenido de Cuba a Cuba y si hay 20.000 gente haciendo lo mismo que está haciendo no 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 me están imitando yo no soy influencer yo sí no soy influencer yo soy crack de contenido no también soy crack de contenido como hace todo el mundo aquí pero te digo esa es la duda que tenía tú cuando tienes un show claro voy a estar en el primer instante en el Bon Apetit todo el mundo para allá no se te diga en el Bon Apetit él está influyendo está influyendo en su propio negocio él es influencer entonces todos los creadores de contenido son influencers prácticamente básicamente no no todo el mundo influye no todos tus amigas así si yo influyera en la gente lo que sí todas las influencias a veces yo sí creo que pues sí son creadores de contenido aunque subas fotos lo que tú subas lo que hace si yo influyera en la gente todo el mundo fuera un chancho yo era un chancho yo era un bretero pero no todo el mundo influye no todo el mundo influye tú puedes ser muy cómico me puedo reír contigo pero tú no estás tú no estás infelando nada en mí yo no quiero nada lo que veo ahí entiendes son cosas diferentes ¿ya? ¿ya? ¿y tú? dale voy a pasar voy a pasar y voy a pensar vas a pasar y voy a pensar tendría cibersexo explica qué es cibersexo no sé no sé no sé eso es riquísimo distancia vive más cua 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 se va más rico sí yo me ha tocado sí están fresquitas ustedes ah bueno ¿qué te responde yo conmigo? que sí entonces la fresca también eres tú no pues ustedes son las que no nada dale sí sí la tenía con otra gente que sí tendría dale no es que no me atrae no me gusta me siente seco como arroz sin sal ¿no te gusta hacer eso? ahora viene una muchacha que vive afuera y te gusta la cantidad y ahora ahora mismo no me siento no hay por qué para expandirse dice que no no hay que respetarse vamos ¿tendrían una relación a distancia? yo la tenía sí we did it ya no más nunca diez ahora mismo ya pasé la tocha dale guaui yo también creo que pronto está vuelta ¿eh? no ¿le temas a la muerte? yo no le tengo a la muerte yo le tengo a ¿de qué manera me puedo morir? bueno morirme no más a mí pero el hecho de que sufrí mucho quisieras escogerlo en ese proceso sería malo morirte con la jota de esa apuesta no le tengo a la muerte se pasarían toda la vida manteniendo a su pareja en caso de que su pareja no pueda trabajar tenga algún problema bueno ya se le cortaron los pies no te pongas tampoco Uri en serio la gente que tiene chubantes si está con personas que no le gustan mami tu un raquetazo si estarías con money no le falta que estar con money frito estaría con alguien que no me guste dale estarían con una persona mayor de 60 años por 10 mil pulas 10 mil dólares no lo sé no lo sé no sin comienzo a ver vamos a ponerlo en un plan de los hombres que a un hombre lo hace gay estar con una trans como es si tu estas con una trans tu eres gay biológicamente biológicamente ni te metas ahí ni te metas ahí transgénero trans o transexual hay dos cosas muy diferentes transsexual esta es la polémica de los hombres si te casarían se casarían ah ya se casarían se casarían hay gente que no cree en el matrimonio yo ya me casé una vez se casó una vez de que te sirvió si me sirvió si me sirvió ya metas metas que le faltan por cumplir sueños que tengan a ver yo he cumplido bastante yo he cumplido bastante casi tenía tenía quería subirme en un escenario tuve la oportunidad de subirme en un escenario que te quise a ver quería hacer un monólogo escrito por mí hice un monólogo tuve la oportunidad de presentarlo en el Bertolt Brecht muy bueno y me faltan otros más yo te veo o sea yo no soy nadie y potencial no has pensado en estudiar teatro otras cosas aunque sea un curso humor estudiar lo que sea pero que estudiar o sea meterte en cosas estudiarlo profesionalmente no lo he pensado pero bueno debería nunca está de más cuéntanos los demás que están en silencio tu sabes que es raro pero en parte que me pasa mucho y todo el mundo me dice no es así yo siento que no he logrado nada para mí nada no es que no signifique nada pero es como quizás como no es lo que yo he querido como que aspiras por el mundo hay un parte que yo siento que nada de lo que ha pasado hasta ahora es suficiente porque para ti tus redes sociales forman parte de lo que tú quieres ser pero tú no estás haciendo lo que tú quieres ser exactamente tienes más una visión más allá se llama hambre también ¿cuáles son tus sueños como aspiraciones? exactamente tú sabes que es muy importante la parte que diga que lo del teatro es una cosa que sí me gustaría llegar a ser y a la misma vez no persigue ese sueño cobarde ¿qué voy a hacer? pero eso es una cosa ¿qué le pasa lo mismo a mí? eh me encantaría irme a este país una cosa que si no llego a pasar me va a matar yo sé que si yo paso tres años más en este país voy a dar una depresión voy a sentirme miserable tres años más aquí voy a sentirme miserable ¿y cuál es el país que te gustaría? así que tú tienes en mente cualquiera cualquier país sí cualquiera pero siempre hay mira me gustaría que fuera quizás el otro país en el que he estado que es Alemania pero me gustó mucho estar ahí todo en general pero me siento en la necesidad que sea de Estados Unidos porque toda la gente que yo quiero y es es el país para los cubanos para empezar no es y toda mi gente está allá si yo llego para allá ok si es un país nuevo es como que ella para allá pero estoy en casa de mi familia porque todos mis amigos de verdad están allá no es mi familia porque mi familia está muy dividida por el mundo pero mis amigos de verdad están allá eh contrato de trabajo para Massachusetts bueno Massachusetts está sí sí para Hong Kong voy para Hong Kong ¿para China? China me voy ni hao yo tengo dos metas hacer tanto como profesional como más ve ahora como profesional brother tener mi postcard y mi postcard mi postcard me permiso repito otra vez ¿un postcard? ¿como profesional? ¿un postcard? ¿un postcard? ¿un postcard? ya lo dije bien si todo hace silencio me dejaría escuchar mejor ¿tú qué? un postcard papi dale 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 no es normal ya tenerlo y papi tenerlo compartido con los con mis ídolos mis ídolos de verdad Anthony Anel que son la gente que me gustan y los otros mi hermano papi darle a mi mamá lo que ella nunca pude tener mi hermano ¿ya me entiendes? poderle cumplir poderle cumplir todos los sueños todos los sueños no todos los sueños pero yo hice una acción con mi mamá que para acá decirte eso mi mamá nunca ¿puedo decir? mi mamá nunca mi mamá nunca no se lo digo mi mamá nunca en su vida había podido tener un juego de mujeres y la verdad te lo compre bro cínico este te lo compre eso es un orgullo y cada vez que puedas cada vez que tú tengas la oportunidad de tú poder hacer algo sabes porque al final uno es joven y uno también coge dinero y se vuelve loco pero cada vez que tú tengas la oportunidad de hacerlo más mínimo por ella y más si es una mamá que ha sido pegada contigo tú valgo eso no te va a costar tú sabes porque tú has hablado con mi mamá y con mi papá el mundo que estamos es un poco complicado y hoy te exige muchas cosas mira ropa la misma salida de ir al lugar y pagar cosas viajes muchas cosas que te exige este mundo pero al final tú sabes que es lo que me dio me partió a mi de verdad mira mira uno que está castigado eso fue lo que me dijo que cosa que que no vemos después después pasa el tiempo y no vemos porque todo esto esto es por algo esto es por aspirar no claro hoy estás arriba claro todo lo que tú puedas hacer si sea lo mínimo si sea un poco de agua que tu mamá necesite tú se lo puedes dar tú se lo vas que eso es una cosa que mañana no te va a dar tú crees que a mí me va a afectar lo que yo puedo hacer por mi mamá hacer que fue la que me trajo al mundo no pasa el tiempo y no lo hacemos y no hay personas que no lo hacen porque no se han valorado exacto pero si se ha valorado a mi mamá mi mamá estaba conmigo en todo en todo que te digo que por eso es que yo estoy ahora más tiempo allá porque le estoy haciendo le estoy haciendo cosas a mi mamá que ella nunca pensaba tener en su vida a hablarte de eso eso es historia que es la sed y mamá bueno como se sintieron en la entrevista se sintieron bien super que bien super que bien que les parece el programa super que bien si Uri tiene sus características ya nosotros nos lo queremos no lo queremos mal lo queremos exacto que les parece el programa les parece bueno super que Uri bueno en nombre de todo el equipo le damos las gracias por darnos la oportunidad de haberlos entrevistado de haber compartido un rato bastante agradable para todos Sammy dirígete al público que nos sigue gracias al público también a redes sociales de los muchachos voy 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 déjame hablar gracias al público también que es muy importante que siempre nos está viendo recuerda seguirnos a nosotros al canal y a todos los muchachos que tenemos aquí a los tres a Pippo Pérez pueden dar sus redes sociales se llama Pippo Pérez ella se llama Ira Riñal y ella se llama El Disney esas son las redes sociales si están en todas las plataformas si o solamente Instagram falta Youtube falta Youtube falta Youtube pero usted también tiene Facebook si no claro no en Facebook también te podemos buscar como El Disney ok y nada suscríbete activa la campanita comenta compárteselo a tu primo a tu tío a tu hermano a tu novio a tu ex al perro a tu boca a todo el mundo y recuerda que somos la familia cubana gracias